¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, buenas tardes. Aquí estamos, una linda tarde en la ciudad de Buenos Aires. Estamos ya en la tercera edición de Diputados TV. Vamos a estar acá hasta las 21 horas con muchos temas que tienen que ver. Seguimos con el tratamiento económico. A ver, hay necesidades, cantidad de necesidades. Algunos dicen, bueno, vamos por los subsidios. Otros dicen, vamos a seguir emitiendo. Y otros dicen, ni subsidio ni emisión. Porque no hay margen para seguir emitiendo. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿y entonces cuál será la solución? Presupuesto es como eje principal. Hola, Melisa. Hola, Lugo. ¿Cómo estás? ¿Vos tenés plata o algo para prestar? Tenemos que arreglar. No. No, claro, le pregunto a Martín de Inatales. ¿Vos tenés unos pesos? ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Bien? No, la verdad es que los pesos son dólares. Dólares tiene dólares, claro. No, digo porque, honestamente, no hay ya plata en la alcancía. Y hay necesidades. Sí, la platita, diría Goyán, ¿no? Bueno, sí. La platita que falta. En realidad Goyán no lo dijo eso. A ver. Si ustedes escuchan bien, fue una entrevista y él dice que una señora le dijo en la calle, mire, con más platita, esto ves, ¿entendés? Y él repite lo que dijo esa mujer. Claro. ¿Entendés? Digo, con esto no estoy defendiendo a Goyán, pero digo porque, ¿viste? Lo atribuyen como que lo dijo él. Bueno, en todo caso fue un acto de sincericidio de parte de Goyán, porque la verdad... No, no sé. Hay que escuchar también la conversación con la mujer, ¿no? No, no. Digo, a la luz de los resultados, el Gobierno Nacional está emitiendo medidas económicas todos estos días. Vamos a hablar de algunas medidas económicas a lo largo de la tercera edición acá en DTV, medidas que, por supuesto, también van a tener su correlato en el Congreso de la Nación y medidas económicas que, claramente, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, está viendo que son necesarias por lo pronto como para mover un poco la vispero. A ver, ¿medidas que tienen que ver con qué, por ejemplo? Bueno, por ejemplo... ¿Aumentar el impuesto o no hay margen? No, no, pero, por ejemplo, hoy se anunció la jubilación anticipada para aquellos trabajadores que tienen los 30 años de aporte, están desempleados y a los 55 años se pueden jubilar. Medidas que tienen que ver con un bono para jubilados. ¿Y dónde sale la plata para ese caso? Bueno, esa es una pregunta, y bueno. Claro, esa es la pregunta que habrá que hacerle también al Ministro de Economía cuando venga, ¿no? Aquí exponer a la Cámara de Diputados. Porque imagino que antes de hacer el planteo, el anuncio, lo hablaron con el Ministro. Es decir, Ministro, ¿hay posibilidades? Bueno, hay reuniones en Casa Rosada e incluso lo que se había hablado es que todavía no comenzó el debate del presupuesto 2022 aquí en el Congreso, porque todas, justamente, estos anuncios y estas medidas van a impactar en los próximos meses. Así que habrá que ver también cómo se modifica ahí el cálculo, ¿no? De los gastos y recursos. Y hablando justamente de eso, hoy la oposición pidió al Presidente de la Cámara, Sergio Massa, que se convoque a Guzmán, porque ya han pasado varios días desde que el proyecto fue girado aquí a la Cámara, pero todavía no se puso en marcha. Normalmente, ¿cómo se convoca y después el Ministro tiene que aceptar o no? ¿O sí o sí tiene que venir? En línea general, ese es un paso casi, te diría, formal, que el Ministro de Economía, siempre que se presenta el presupuesto... Lo venga a defender, digamos. Lo venga a defender en la comisión. Claro, los plazos no son tan rígidos de la presencia del Ministro como lo es la presentación el 15 de septiembre del presupuesto nacional en la Cámara de Diputados, que eso sí está estipulado por ley. Ahora, la presencia del Ministro se supone que viene una vez que se presentó el proyecto, semana más, semana menos, pero relacionado con lo que dice Meli, hoy se reunió justamente el interloque Juntos por el Cambio, pidió la presencia de Guzmán aquí en la Cámara de Diputados y otra cuestión más, pidió que al Presidente de la Cámara, Sergio Massa, que haya presencialidad completa, es decir, tanto en las sesiones como en las comisiones. Esto es un cambio de actitud, ¿eh? Ojo. Sí, claro, bueno, eso se pidió. ¿Y cuándo serían esas comisiones y alguna sesión? ¿La próxima semana? En realidad se hablaba, en un principio se hablaba de esta semana, después todo lo de esta semana, ahora se pasa para la que viene, pero nada, en realidad tiene fecha e incluso en algún momento también se dijo, fuentes del oficialismo, que Guzmán podría venir a cerrar el debate de presupuesto, no abrirlo como suele ser, ¿no? Que el Ministro se presenta y a partir de ahí empieza todo el debate. El tema está puesto también en que este reclamo que tiene Juntos por el Cambio sobre la presencialidad en las comisiones, sabemos por boca del Presidente de Presupuesto, Carlos Heller, que la idea era mantener una serie de reuniones de manera remota, de manera virtual, porque no nos olvidemos, Edu, que mañana empieza la campaña electoral nuevamente. ¿Mañana? Mañana, 30 de septiembre. Arranca la campaña de cara a noviembre. Entonces ya tenemos, ya está. Bueno, Mario Negri acaba de decir hace minutos no más, Presidente del Interbloque. Pensé que eran las últimas dos semanas que tenía de campaña. Ah, ya empezaba. No, no, claro. Mañana empieza formalmente la campaña, ¿no? Sí, sí, sí. Mario Negri, Presidente del Interbloque, acaba de decir que el presupuesto nacional, tal como están las cosas, hasta después de las elecciones no se va a votar y no se va a aprobar en el recinto. Así que está marcando un poco la cancha, la posición. No se va a votar, pero se puede ir discutiendo. Se puede empezar a decir que tiene comisión. Sí. Pero este planteo, ojo, te reitero, Eduardo, es un pedido del bloque, del Interbloque, Juntos por el Cambio, que vuelva la normalidad plena a la Cámara de Diputados, es decir, tanto en comisiones como en las sesiones, la presencialidad. Esto tiene su correlato en el Senado, porque hoy mismo también los legisladores de Juntos por el Cambio y algunos más de la oposición pidieron a la presidencia provisional, en este caso Cristina Kirchner, que haya presencialidad completa también en el Senado. Es decir, hay como un bloque conjunto, tanto en el Senado como en Diputados, de parte de la oposición para que vuelva la normalidad a las actividades aquí del Congreso. Entonces, hablando de temas relacionados con el presupuesto, tiene que ver con lo económico, el diputado Ponce decía lo siguiente. Es un año complicado, yo creo que va a ser complicado, porque es un año electoral, van a tener sus complicaciones, pero bueno, a pesar de las complicaciones de la pandemia, el año pasado pudimos tener presupuesto, el año anterior pudimos tener la ampliación del presupuesto. Yo digo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias también los legisladores. La reforma laboral no tiene que ver con la generación de empleo, es decir, en el 2002-2003 hubo una crisis muy grande en la Argentina, que también se hablaba, digamos, del tema de la reforma laboral para poder producir empleo. Sin embargo, se recuperó el empleo, y bastante se recuperó el empleo, es decir, sin tener que reformar, yo creo que conseguir empleo pasa por otra situación, y es justamente poner en funcionamiento todo lo que tiene que ver con la economía, el gasto, y bueno, que las empresas empiecen a recuperar, conseguir, digamos, condiciones que las empresas también puedan exportar, puedan tener todas las condiciones dadas, digamos, para conseguir ese empleo. Y, por supuesto, esto no se da de un día para otro, es decir, yo creo que lo que se está planteando sobre el tema de lo que son la quita de indemnización, eso es confundir más, generar más conflicto y todo lo demás, me parece que esto hay que hacerlo en una mesa planteos y que se pueda, digamos, generar los debates para ver qué es lo que hay que retocar, si hay que retocar. Y yo confío mucho en el tema de los convenios colectivos de trabajo, es decir, que ahí sí se puedan ponerse de acuerdo los distintos sectores, porque no podés tocar una ley madre cuando en realidad no sabés si esto repercute en todos los sectores o repercute solamente en una parte de los sectores. Bueno, yo confío en que las organizaciones sindicales pueden ponerse de acuerdo con cada uno de los sectores y avanzar. Bueno, y seguimos con el tema presupuesto. A ver, Melisa, ¿qué tenemos? Sí, Edu, vamos a repasar un poco algunos de los ejes que el gobierno planteó en este proyecto como prioridades presupuestarias, vamos a salir un poco de lo que es las cifras macroeconómicas que siempre repasamos y conocemos acerca de la inflación, el dólar y el crecimiento, así que vamos a hablar un poquito de algunos puntos que el Poder Ejecutivo planteó entre sus prioridades para lo que tiene que ver con los gastos del año que viene. Bueno, en el presupuesto dice que se van a destinar partidas de capital en un 2,4% del PBI para obras e infraestructura. Esto es obviamente un eje central de todo presupuesto porque lo que determina es las negociaciones muchas veces con los representantes de las provincias, ¿no? Con bloques de diputados que responden quizás a oficialismos provinciales. A ver, en la discusión de presupuesto lo que más se abre es el debate federal, ¿no? Cada uno de los diputados que representan las distintas provincias luchan por aquellas obras que quieren que se hagan en sus distritos. Porque son compromisos que ya tienen con su gente, ¿no? Claro, sí, algunos sí. A ver, hay obras que dependen, por supuesto, de los gobiernos provinciales o municipales, pero los fondos que giran a Nación son los más importantes, ¿no? Incluso, bueno, acá en este listado también siempre de las obras que se hacen, vemos qué provincias son más beneficiadas, cuáles no, ¿no? Y todos los años se plantean bastantes reclamos en ese sentido. Este, pero bueno, este 2,4% que se va a destinar en comparación con el PBI, lo que representa es un avance de 0,3 puntos porcentuales respecto a 2021. Y en lo que tiene que ver con infraestructura vial y transporte urbano, la inversión de la Dirección Nacional de Vialidad asciende a 220.100 millones de pesos. Y eso es para contemplar obras en autovías y autopistas, seguridad vial, circunvalaciones, enlaces, puentes y accesos a puertos y ciudades. Dejá la placa anterior, por favor. Vos mirá el número, ¿no? 220.000 millones. 100 millones. Bueno, con el nivel inflacionario que tenemos, cuando ejecutes esa obra, ¿cómo hace para copiar en mercadería? ¿Te puedo responder a eso? Sí, claro. La ampliación presupuestaria, estamos hablando del Ministerio de Obras Públicas, de Catópodis, en julio tuvo una ampliación presupuestaria porque estaba casi en un 75% ejecutado, en julio. Quiere decir que el Gobierno Nacional, obviamente, se excedió muchísimo en obra pública durante todo este año y ahora amplió la partida presupuestaria y al día de hoy hay un 65% ejecutado. Vos dirás, ¿cómo lo hicieron esto? No se puede pensar de otra manera que no es con emisión monetaria, ¿no? ¿Cómo se amplía una...? Entendé lo que yo digo, qué lindo sería en los privados poder hacer eso, ¿no? No me alcanza para la obra. El tema es que vos decís que queda desactualizado. Pero el tema, claro, vos calculás esa partida, la provincia dice, voy a recibir ese dinero del municipio. Ahora, después, con el incremento de materiales, el incremento no llegas a ser la mitad de lo que pensabas hacer. Claro, es que por eso mismo después se amplían las partidas y es lo que dice Martín, después se aprueba una ampliación presupuestaria y van cambiando los montos. Y después vamos a tener el drama inflacionario por todo lo que se emite. De todas maneras, lo que dice Meli es importante. ¿En cuánto se aumenta respecto a este año la partida de obras públicas? 0,3 puntos porcentuales, dice. No es mucho más el incremento porque el año pasado fue de 2,2%. Lo que dice el gobierno es que el año pasado la obra pública estuvo más direccionada a todo lo que tiene que ver el sistema sanitario, ¿no? Sí, sí, sí. Y este año, bueno, el año próximo apuntan un poco más a otras cosas como, por ejemplo, en esta placa vemos, para la expansión y mejora en las redes de acceso al agua y saneamiento, todavía hay muchísimos lugares en Argentina que están sin cloacas, se establece una asignación que supera en 75% a la del 2021. Estas obras son de carácter federal, destacando la construcción de un acueducto al norte de Santa Cruz, uno al noreste de la provincia de Buenos Aires y otro en Formosa. Bueno, también en materia de viviendas. Ahí dejaron contentos a todo el país, Santa Cruz, Buenos Aires, Formosa. Ya está, con eso, viste, claro, y el centro. ¿Qué más? En política de viviendas, el presupuesto distribuye asignaciones para programas de acceso a la vivienda, de construcción de viviendas sociales y de abordaje territorial en barrios populares por 187.200 millones, un 65% por encima de 2021. Es bastante fuerte el incremento para las partidas en lo que tiene que ver con la construcción de viviendas, que también es algo, por supuesto, bastante reclamado. Bueno, y se prevé cubrir más de 10.000 soluciones habitacionales correspondientes al plan Procrear y llevar adelante la ejecución de 100.000 viviendas sociales, tanto iniciadas como finalizadas, porque muchas veces en estos programas lo que sucede es que tarda muchísimo tiempo la entrega de las viviendas. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué tardan en entregar? A veces justamente esta cuestión de recursos, otras veces cuestiones administrativas, pero bueno, la realidad... Porque debe haber una presión por parte del beneficiario importante. Ahí recordemos, Meli, que está dentro del presupuesto del Ministerio de Vivienda que maneja Ferraresi, las partidas que tienen que ver con mejoramiento urbano de las villas, los barrios carenciados, son 4.000 barrios populares que el ministro Ferraresi se encargó de justamente lo que dice... Más de 4.000 en todo el país. Todo el país. Exactamente, 4.000 barrios populares. Un registro creado por ley. Estarían ahí esas partidas, por eso por ahí este incremento. Sí, sí, justamente dice lo de el abordaje territorial en barrios populares también está incluido en esas partidas. Bueno, vamos a la siguiente. Qué feo, pensad que antes se le decía cuando éramos chicos, vos te lo vas a acordar, Martín, ¿cómo le decíamos al barrio popular? Ah, Villa Miseria, unas villas. Villa Miseria, mirá qué feo, así se llama, Villa Miseria. Ahora lo decir te da cosas, Villa Miseria, ¿entendés? Barrio Popular, bueno, pero Villa Miseria, así decimos. ¿Dónde vive Juancito? En la Villa Miseria. Sí, capaz se le sacó en Miseria, pero Villa se sigue diciendo. Pero Villa Miseria, o sea, más denigrante no hay. Sí, era muy denigrante, claro. Ahora se le denomina barrios populares también. Villa también, o sea... Se han organizado mucho también. Hay que tener en cuenta, Edu, que primero han crecido al ritmo del aumento de la pobreza también en los últimos años, ¿no? Por un lado y por otro lado, muchos de estas, muchas de estas villas dejaron de ser villas, estrictamente hablando, para ser barrios populares con edificaciones, con escuelas, con mejoras dentro de los barrios, que es un poco la apuesta que está teniendo el gobierno de Alberto Fernández, por lo menos. Claro, porque están más urbanizados. Claro, exactamente. Sí. Bueno, la Villa 31 está bastante urbanizada, pero sigue siendo conocida de esa manera. Claro, claro. Bueno, también en lo que respecta a obras, el presupuesto 2022 dispone créditos para la construcción de centros de desarrollo infantil por 9.000 millones de pesos y para otros centros de cuidado, ¿no? Con estos centros de cuidado, justamente a lo que se refieren son a esos edificios, a esos lugares donde muchas veces acuden personas, por ejemplo, ¿no? Víctimas de violencia de género, donde se abordan problemáticas, temáticas que tienen que ver con la niñez, con la adolescencia. Esos son centros de cuidados. Y también habrá partidas para obras en la red de gasoductos del país. Esto va un poco de la mano con ese proyecto de ley que presentó el gobierno hace poco, que tiene que ver con la ley de hidrocarburos. Si bien aquí no se especifican bien las partidas, dice que habrá gastos para ampliar la capacidad del transporte desde los yacimientos, principalmente no convencionales, a los polos productivos y de mayor consumo residencial. Esto es todo lo que tiene que ver con infraestructura y obras, que, como decimos, está catalogada dentro del proyecto que tiene casi 5.000 páginas, como una de las prioridades presupuestarias. Comentaste cuando comenzaste el detalle de todos estos temas, que no es macro, pero estos son números importantes. Hay que tener estos números. Yo, la verdad, se va a discutir a fondo. No porque no se necesite, no porque no, o sea, pero lo van a tener que discutir y ver cómo llevar adelante el presupuesto. Sobre todo un punto de inflexión, como bien vos marcaste al principio del programa, Eduardo, que es el tema de si va a haber o no más fondos fondos para subsidios. Es hoy el foco de conflicto en el oficialismo. Cristina Kirchner que lo cuestiona a Guzmán por el presupuesto del ajuste. Guzmán que responde y que dice aquí no hay ningún ajuste fiscal, por el contrario, pero lo cierto es que la vicepresidenta lo cuestiona al ministro de Economía porque en el presupuesto pensado para el año que viene hay menos fondos para subsidios que tienen que ver... Incluso vos viste que aparecen nuevos proyectos, ayer hablábamos uno, proyecto de subsidio al transporte. Claro, porque ese fondo... Y más dinero todavía, ¿viste? ¿De dónde sale? Bueno, es que siempre, igual en la negociación para la aprobación del presupuesto siempre se termina dando más fondos de los que trae la letra del proyecto. Es así. Pero en esta ocasión siempre falta plata, ¿viste? Esto es como decir, siempre falta. Todos los meses nos quedamos cortos, ¿te pasa a vos? Bueno, eso. Bueno. Pero hoy estamos en una situación realmente compleja. Arrasó la pandemia, necesidades que venís arrastrando de hace un tiempo, se terminan los plazos con el Fondo Monetario, marzo del año que viene, ya está, hasta ahí llegamos. O sea, se juntaron varios temitas, ¿no? Sí, por eso habrá que ver qué es lo que plantea el ministro una vez que venga. Hasta ahora lo que... Perdón, dijo el flamante jefe de gabinete que Dios nos ayude. Sí, hoy. Ojalá que nos dé una mano. Que nos hace falta, dijo. Palabra más, palabra menos, pero ojalá que nos dé una mano. ¿Viste? Bueno, está el Papa es argentino, lo mejor... Ahora, todo este presupuesto, Meli, también lo hablábamos aquí otra vez, ¿no? Bueno, está supeditado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, inevitablemente. Acuerdo que todavía no cerró el gobierno, acuerdo del cual, si lo dice el propio Guzmán, de entre las 5.000 páginas que mandó en un proyecto de presupuesto 2022, que si no se aprueba, va a haber unos 3,3 billones de pesos de fondos que no se va a poder ejecutar obra pública, 1,1 billones de pesos para subsidios que no se van a poder destinar. Ese porcentual, creo que es de 2,2 va a 1,5 subsidio por el tema tarifas, ¿no? Claro. Eso es un tema que lo está observando el Fondo Monetario. Por supuesto. Y es el tema que también se está cuestionando dentro del mismo oficialismo, no lo toques. Subsidio se recorta en 1,8, se recorta. Bueno, de 2,2, 1,8, pero no deja de ser eso, ¿no? ¿Qué más? A ver, ahí tenemos más información. Bueno, otros de los puntos, ¿no? En lo que tiene que ver en materia de salud, se destinarán fondos para la adquisición de 80 millones de dosis de vacunas COVID que serán necesarias para continuar con la campaña de vacunación. Bueno, esto para el año próximo, ¿no? Junto con 5 millones de test de antígenos y 700.000 neokids para la detención del COVID. Luego, en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, dice que se contempla una asignación para este área de más de 100.000 millones de pesos, monto que representa un crecimiento interanual del 81,9%. Es altísimo el aumento que se da en ciencia y tecnología, según plantea el proyecto. Y en lo que tiene que ver con educación, también vamos a repasar. Para el fortalecimiento del plan federal Juan Amanso Conectar Igualdad, se estima que se va a pasar de 25.000 escuelas favorecidas por este programa a un total de 35.000. ¿Qué es el programa? Este programa es, obviamente, el de Conectar Igualdad. Tiene otro nombre ahora, Juan Amanso. Pero son computadoras. Sí, por eso ahí también dice que se van a destinar fondos para la adquisición de un millón de netbooks para alumnos y docentes de escuelas secundarias estatales, lo que representa una duplicación del monto asignado en el presupuesto 2021. Bueno, perdón, una salvedad a lo que dijo Meli respecto al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se aprobó la ley que planteaba, ¿te acordás, el aumento de la inversión progresivo para ciencia y tecnología, para investigaciones, para el CONICET, que era en forma paulatina, escalonada, hasta el 1% del PBI. Sí, hasta 2032. Claro, exactamente. Entonces, seguramente dentro de esta partida está este aumento previsto por ley, para investigaciones del CONICET y para los propios investigadores del CONICET. Ahí podés tener una solución, pero un millón de máquinas, como viene la situación en Argentina, que no podés importar nada, no, no sé dónde las vas a comprar. Ah. Porque, ¿entendés? Al no haber dólares, no entras máquinas. Sí. Entonces, el presupuesto ahí va a estar, pero hay que ver después de dónde se compra para poder pagar este CONICET. Viste que es un tema hoy, la necesidad de dólares. Claro, sí, es que por supuesto, el presupuesto es todo lo que prevé, lo que se proyecta, después lo que se ejecuta y lo que llega a concretarse. Es de máxima esto, al principio, y lo que vamos viendo. Claro, te entiendo. Exactamente, lo que llega a concretarse hay que ver. ¿Qué más, Melissa? Bueno, ahí estamos. Por ahí, ahora terminamos por este momento. ¿Cuántas miles de hojas son el presupuesto? Cuatro mil ochocientos cincuenta y uno. Mirá qué resumen que hizo. Mirá qué resumen. ¿Qué resumen hizo Melissa de cuatro mil páginas? No, pero están buenos los datos. No, está lleno, sí, está lleno de planillas, obviamente de anexos. Es difícil leer un presupuesto. Y también cada diputado lo que hace es ir a su punto de interés, no solo a su provincia, sino también la temática en la que está especializado. Por ejemplo, los otros días hablaba Emiliano Giacobiti sobre el presupuesto de las universidades y él plantea que hay un recorte de fondos. Así que ahí habrá que ver también cuando se dé el debate. Claro, claro. Porque el año pasado hubo que aumentar esos fondos. A todo esto, en el día de ayer hubo una reunión importante en Casa Rosada con el jefe de gabinete Mansur, el ministro Guado de Pedro del Interior, Máximo Kirchner, Sergio Massa, evaluando la posibilidad de hacerle cambios, retoques a este presupuesto. Ya están trabajando y evaluando en cambios en función de lo que hablábamos recién, estas objeciones que hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación al presupuesto del ajuste, como lo denominó, que envió Martín Guzmán aquí a... Hablando de Guzmán, creo que está reunido ahora con el presidente, ¿no? Martín Guzmán está reunido en este momento con el presidente de la Nación, Casa Rosada. Tiene un viaje previsto, Guzmán, el 18 de octubre a Washington. Todavía no está definido si va a ir a Washington, si va a viajar o si va a reunirse de manera virtual. Lo cierto es que hay una cumbre de ministros de Economía de los países de G20, de los foros multilaterales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, dónde va a participar Guzmán, tenía previsto, por lo menos hasta ahora tiene previsto viajar a Washington y esto se da en medio de estos cuestionamientos que tiene... Qué difícil ir y qué haces en el encuentro ese. Vos sabés que hoy he escuchado de los países que menos creció en el mundo, primero el Congo. ¿Segundo? Argentina. Argentina. ¿Qué te disfrazás cuando vas a ir a un encuentro de ministros? Lo mismo que la inflación en América Latina, primero Venezuela y después Argentina. Y todo indica que... Mirá si es complejo el tema. Mirá si es complejo. Y todo indica que el acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional no se va a cerrar hasta después de las elecciones. Bueno, el diputado de Marchi en relación a estos temas, esto decía. La verdad es que el presupuesto en la Argentina se ha transformado en un acto folclórico de presentación absolutamente de color, porque evidentemente las pautas que se insertan en el presupuesto son absolutamente inverosímiles, quedan viejas antes de que se aplique el propio presupuesto. Por lo tanto, la verdad es que tiene muy poco sentido hablar puntualmente del presupuesto. Hay después cuestiones dentro del presupuesto, tiene 4.000 fojas, millones de planillas y demás, que cuando uno empieza a bucear empieza a encontrar cositas, ¿no? Nosotros hemos detectado una que es un privilegio que nosotros consideramos inapropiado para IMSA, una empresa metalúrgica... La idea de Pescarmora, la famosa historia, un acuerdo de Culfas, ¿no? Porque una empresa que estaba quebrada y dijo, consíganme clientes y la empresa se puede sostener. ¿Cuál es el dato de IMSA? Bueno, digo, para redondear el tema presupuesto, me parece que las variables principales que han insertado son todas inverosímiles y que en todo caso puede tener algún valor discutir este tipo de cuestiones. En el caso de IMSA es una empresa que fue capitalizada, comprada, controlada, en la cual el Estado se metió de cabeza hace unos meses atrás, principio de año, no recuerdo, creo que fue marzo, más o menos, en donde el Estado puso 20 millones de dólares para comprar o para meterse en el control de una compañía que debe 500. Por lo tanto, no tenía ningún sentido hacer lo que hizo realmente el gobierno. Fue una especie de Vicentín con buenos modales, una especie de Vicentín... Sí, sí, se habló mucho de Vicentín en ese caso. En lugar de meterse con cuchillo de carnicero se metió con bisturí, comprometió al gobierno de la provincia de Mendoza, lo hizo socio también en un 5%, en un 5% no, en 5 millones de los 20 millones que se metió y que eso implicó el control del 80% de la compañía. El tema es que, a ver, estamos siempre en la misma, parados sobre la misma baldosa. Es decir, vamos a hacer, pero no tengo con qué. Y presupuesto hacia el 2022, sin demasiada certidumbre, es decir, bueno, a ver, hacia dónde vamos. Sí hay buenas intenciones, yo no lo niego eso. Eso siempre. Pero el tema es muy, muy difícil. Presentamos la provincia de Neuquén. Diputado Carnaghi, Eduardo Serenellini, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias, diputado, muy bien, muy bien. Digo, qué difícil discutir este presupuesto, porque uno puede discutir cuando tenés caja. Entonces, bueno, a ver qué hacemos con la caja que tenemos. Y cuando no hay caja, ¿qué se puede discutir? ¿Sobre supuestos, Guillermo? Sí, sobre todo un tema central, que es el pago al Fondo Monetario Internacional. Este año tenemos comprometido 18 mil millones de dólares y el año que viene 19 mil. O sea, este año no, el 22 y el 23, perdón. Este año ya está ejecutado el presupuesto, ya está caminando. O sea, con lo cual es un condicionante que nos ha dejado esta toma de deuda del gobierno anterior que, bueno, que determina cualquier presupuesto. Y en el mientras tanto, y ahí está la discusión interna incluso del oficialismo, más subsidios. Entonces, ¿se sigue prometiendo, o por lo menos se presentan proyectos, y con este problema de arrastre? Por supuesto, bueno, pero se discute el presupuesto, se buscan los consensos. El otro día el presidente de la comisión, Carlos Zeller, fue muy claro en esto, que siempre, bueno, están todos estos procesos, se buscan opiniones de todos los sectores, bueno, para lograr un presupuesto lo más consensuado posible, obviamente, con participación del Ejecutivo y de las distintas áreas del Ejecutivo. Así que este es el proceso que se inicia en esta discusión, como todos los años. Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofre lo saluda. Y consultarlo, en este sentido, sobre el debate, justamente, si tiene información sobre cuándo podría arrancar finalmente la discusión del presupuesto en comisión. Si bien usted no integra la comisión, pero como parte del bloque del Frente de Todos, o la visita del ministro Guzmán, si está programada, o esperan que quizás el gobierno dé estos anuncios finalmente sobre las medidas económicas que están tomando. No, no, no hay, o sea, yo no estoy en conocimiento de cuándo va a empezar el proceso, el presupuesto ingresó el 15 de septiembre, así que bueno, será en estos tiempos que se iniciará con ese debate. ¿Y cómo lo ve en medio de mañana arranca la campaña electoral? ¿Cree que se va a poder dar el debate en la Cámara mientras tanto? Mientras tanto se tiene que dar el debate. Obviamente, en medio de la campaña electoral, siempre estas discusiones son más complejas y más difíciles, justamente porque por lo electoral y cada uno quiere llevar un poco de agua para su molino, para decirlo claramente. Así que, bueno, pero se empezará a discutir y se irá definiendo, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, este es el camino, como lo hemos hecho. Por eso, bueno, tuvimos una dificultad en nuestro gobierno durante cuando había ganado la elección el famoso Grupo A, no sé si ustedes lo recuerdan, después de una elección de medio término, que, bueno, que la oposición dejó sin presupuesto al gobierno. No quiero decir que esto sea un escenario posible ahora. Diputado, ¿cómo le va? Martín Niñatale los saluda. ¿Qué tal, Martín? Muy bien, diputado, hoy hubo una reunión y un comunicado posterior del interbloque Juntos por el Cambio, donde reclamaron, entre otras cosas, bueno, la presencia del ministro de Economía, Guzmán, aquí en Diputados, para explicar el presupuesto, pero otra de las cuestiones que hubo es un reclamo al presidente de la Cámara, Sergio Massa, para que haya presencialidad completa, tanto en el recinto, en sesiones, como en comisiones, por parte de la Cámara de Diputados. ¿Usted cree que están dadas las condiciones que se puede hoy caminar hacia esta presencialidad completa? Sí, claramente han mejorado las condiciones a partir de la vacunación. Hoy vemos claramente reflejado la cantidad de gente que cae enferma por el COVID, la cantidad de muertos, obviamente, que va cayendo día a día, con lo cual esto genera la posibilidad de volver a la presencialidad. En el recinto ya hay definido que se vuelve a la presencialidad, salvo algunos casos muy especiales en cuanto a la salud de los diputados, pero eso ya estaría definido. Bueno, poco a poco la Cámara, como el resto de las actividades en la sociedad, vamos recuperando la normalidad. Siempre, bueno, con los cuidados que se requieren, haciendo el PCR antes de las sesiones, y bueno, con los cuidados que se siguen, hay que seguir haciendo en función de que, bueno, siempre está esta preocupación por la cepa, la delta, ¿no es cierto? Que, bueno, que felizmente todavía no está teniendo impacto en el país, pero bueno, esto por eso hay mucho control en la frontera, la oficina de migraciones, para tener control, para que no ingrese la delta al país. ¿Y cuál es la situación allí en Neuquén, justamente del tema sanitario, pandemia, vacunas? El tema sanitario está bien, El proceso de vacunación es una de las provincias que mejor han vacunado, en función de que fueron recibiendo las dosis de las distintas vacunas, y realmente están bajando los casos, y en la prevención, o sea, en la especulación de que en el mes de octubre, que se inicia ahora, poder tener una cobertura mucho más importante. Pero bueno, fundamentalmente porque, bueno, la provincia cuenta con el insumo necesario, que son las vacunas, para llevar este proceso adelante. Claro. Diputado, como hombre de provincia petrolera, quería consultarle por el proyecto sobre inversiones hidrocarburíferas que presentó el gobierno, si bien se está empezando a debatir en el Senado, quería conocer su opinión sobre la importancia que consideran de esta iniciativa. Es un proyecto muy importante, y si ustedes recuerdan, fue parte de los anuncios del presidente el primero de marzo, en la sesión de apertura. Sí. A partir de eso, desde la Secretaría de Energía, que está, el secretario es Darío Martínez, que es un hombre de la provincia de Neuquén, se han llevado adelante reuniones con los actores, fundamentalmente las provincias, con el gobernador, con sus ministros de Energía, con las empresas, con las pymes, y obviamente con el sector del trabajo, con los sindicatos. A partir de esto, se ha construido este proyecto de ley que hoy está empezando a analizar. El otro día, el secretario Darío Martínez lo presentó junto a su equipo en el Senado, y bueno, desde esa reunión se acordó que se iba a convocar a todos los actores, o sea, gobernadores, empresas y gremios, para que den su opinión, para lograr consenso en esta ley, que es una ley, entiendo yo, muy importante, y que los objetivos son, fundamentalmente, lograr mayor inversión y con eso el autoabastecimiento, si se puede, saldos ser portables, con lo importante que esto es para un país, la energía para un país, y inclusive dentro de lo que es el marco de la macroeconomía, o sea, que genere, en lugar de que sean divisas que salen del país para comprar energía, que esto genere ingresas de divisas. Este es el objetivo del proyecto de la ley, el proyecto está presentado, empezarán los senadores a lograr los consensos con todos estos interlocutores que les he mencionado, y desde Darío Martínez y su equipo se han puesto a disposición, tanto de senadores como de diputados, para ir haciendo las explicaciones, las aclaraciones y las correcciones, si fuesen necesarias. ¿Hay tiempo, a ver, de vencimiento en relación a esta exploración y luego venta interna o hacia el mundo? Digo, ¿por cómo va el mundo? ¿Va hacia el cuidado del medio ambiente? ¿Va hacia otro tipo de energía? ¿A ver si cuando logramos el objetivo se va a vender menos o casi nada? Sí, es cierto que ahí se va hacia otras energías, pero mientras tanto se necesitan de los hidrocarburos. Entonces, en el mientras tanto, creo que en paralelo se tiene que ir trabajando, y es compromiso también de la Secretaría de Energía, ir trabajando las energías renovables. Pero tenemos un horizonte de 20 o 30 años que todavía necesitamos del gas, fundamentalmente, y el petróleo, bueno, la hidroelectricidad también. Ahora tenemos problemas con las bajantes en la cuenca del Paraná, en el Limá y en el Neuquén también. Pero se va trabajando en paralelo. Una cosa no va en contra de la otra. Esto está bien explicitado en el mensaje de elevación que hace el Ejecutivo Nacional para proponer esta ley de promoción en la industria de hidrocarburos. Ahora, hablando del mundo, la Argentina, qué bendecida que está, ¿no? Porque vamos a suponer, se termina el consumo de hidrocarburos, pero tenemos litio. O sea que la Argentina tiene naturalmente esa posibilidad, Guillermo. Y viento en la Patagonia. Exactamente, y viento en la Patagonia. Sí, realmente sí. Diputado, permítame volver e insistir con el tema del presupuesto 2022, porque aquí hay una cuestión muy importante, sobre todo en el debate interno de ustedes, del oficialismo. Cristina Kirchner habló de un presupuesto que envió Martín Guzmán a diputados, que es el presupuesto del ajuste. Remarcó en su carta pública el tema de la quita de fondos en relación con subsidios para las empresas de servicio, para lo que tiene que ver con tarifas, básicamente. Y hoy por hoy hay una decisión concreta tanto de Sergio Massa como de Máximo Kirchner de avanzar con algunos cambios en este proyecto de presupuesto. La pregunta uno sería, ¿usted está de acuerdo con esta idea de un presupuesto del ajuste? Y la segunda inmediatamente sería si usted estaría o apoyaría una reforma, un cambio a este presupuesto, tal como el que se viene analizando en el Gobierno Nacional. Sí, la carta de Cristina hablaba sobre la ejecución presupuestaria del presente presupuesto. A esto se refería. No, pero la carta habió del presupuesto, perdón, diputado, la carta habla del presupuesto que envió Guzmán al Congreso, ahí también. Bueno, no lo tengo presente, pero bueno, yo tengo recuerdos de la carta que cuestionaba la ejecución del presente presupuesto. Y ahí hay un debate, que yo no voy a entrar en ese debate con tecnicismo, que no conozco si es un presupuesto de ajuste o es un presupuesto expansivo. Yo lo que creo que el tema central en el presupuesto, y le reitero, es el tema de la carga que tenemos con la deuda externa, con el Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que realmente condiciona. Así como el presupuesto, el presente presupuesto, gracias a la buena negociación con los acreedores privados, también tuvo posibilidades de ejecutar mucha obra pública en el país. Así que eso es, y bueno, estará en debate. Yo no tengo una posición, lo discutiremos entre todos los diputados y veremos cuál es el mejor presupuesto en función de la necesidad y la realidad del país. Hablemos de ingreso de divisas, es decir, bueno, hay que fondearse. Apertura, en principio prueba, con Chile, con Brasil, todo depende de la pandemia, todo depende de quienes están contagiados, vacunados y que se vaya animando el vecino llegar a la Argentina. Convenirles conviene, hablando de temas económicos, y a Argentina también recibirlos. Sí, ese es un tema central del turismo, se ha reactivado, se ha reactivado el verano, se ha reactivado el invierno, en el caso de la cordillera, los centros de aquí hubo dificultad por la falta de nieve, pero sí hubo mucho turismo, y ahora la aspiración es poder ir abriendo paulatinamente las fronteras para el ingreso de turistas de los países vecinos. Se está en ese proceso, es decisión de los gobiernos provinciales, a partir de, bueno, un acuerdo con la jefatura de Gabinete de la Nación, generar los protocolos para que haya esos ingresos. Ya, desde el 24, desde el 24 de septiembre, ya a residentes argentinos y extranjeros se les permite ingresar, y la idea es que a partir del 1 de octubre también se permita ir ingresando por algunos pasos, las provincias que así lo acepten, algunas provincias lo están hablando, otras lo rechazaron, pero bueno, está todo este proceso que tiene que ver con la situación de la pandemia tanto en la Argentina como en los países limítrofes. Puntualmente, sé que hay una reunión el 6 de octubre con las autoridades de lo que sería la región de la Araucanía, que es la región que enfrenta a la provincia de Neuquén y que utiliza nuestros pasos, los pasos que tiene la provincia de Neuquén, Pino Achado, Zamoré, fundamentalmente, Mamuil Malal, pero estos son los pasos, o sea, se está trabajando desde migraciones con las autoridades de la provincia de Neuquén, las autoridades de Chile para ir pudiendo paulatinamente ir abriendo las fronteras con todo el beneficio que eso trae por el ingreso de turistas chilenos que, bueno, que por una cuestión cambiaria hoy le es beneficioso hacer turismo en la Argentina. Diputado, quería consultarlo por un tema que quedó pendiente de tratamiento, que tiene dictamen, que es la ley de etiquetado frontal de alimentos. Si sigue estando la voluntad dentro del bloque oficialista para que esta ley se pueda aprobar este año, hay ahora un par de especulaciones de qué podría pasar con el proyecto ya que Juan Manzur asumió como jefe de gabinete. Bueno, consultarle si sabe si en una próxima sesión ese tema podría entrar. Esas son especulaciones puntualmente ese proyecto que vino con media sanción del Senado se hizo después de varias reuniones que se hicieron informativas con sectores que estaban a favor y en contra de la ley se hizo un despacho un dictamen de varias comisiones que tuvo una mayoría muy notable o sea fueron 91 firmas sobre ciento y pico de participantes en esa reunión dentro de esas 91 firmas con algunas observaciones también está la de Pablo Gelli que es preside la comisión de salud que es de también que es de Tucumán y que es actual candidato o sea esas creo que son especulaciones creo que es una ley necesaria y creo que es una ley que sería importante que tenga tratamiento lo antes posible una vez iniciadas las sesiones en diputados Martín no diputado en relación al cierre de fronteras y ahora la apertura precisamente de fronteras le quería preguntar a ver qué opinión tiene al respecto usted recién hablaba del tema de la variante delta y algunos plantean bueno esta apertura demasiado amplia de las fronteras podría ser en algunos casos peligrosa para el ingreso de esta variante digamos pero también al mismo tiempo es importante la apertura de las fronteras para realzar el turismo que estaba bastante caído estuvo bastante caído estos dos últimos años cómo observa esta decisión del gobierno de abrir las fronteras el turismo estuvo caído en el en el 2020 durante este año el turismo fundamentalmente el turismo interno y esto se debe a que la gente mucho mucho público que optaba por destino fuera del país optó por destino dentro del país realmente la temporada tanto del verano como la temporada de invierno han sido muy buenas y se pudo reactivar y digamos minimizar en algo las pérdidas que tuvo el sector que quizás fue uno de los más afectados durante la pandemia porque lo primero que se restringe en una pandemia son son los traslados y bueno obviamente para consumir turismo contrario a otros productos el mercado se tiene que trasladar de otros productos uno puede fabricar una zapatilla en China y venderla en cualquier lugar del mundo pero para ir a disfrutar el Lanín el Lago Laca tienen que venir a nuestra zona y tiene dólares eso por un lado hoy si tiene dólares porque usted sabe bueno usted es conocedor del tema le pregunto el turismo el turismo interno funcionó o sea realmente funcionó y en la zona nuestra Neuquén la cordillera otros destinos funcionó bien verano invierno justamente por este público digamos por el público interno si podemos si tenemos la posibilidad de apertura como se está trabajando con los países limítrofes obviamente esto es muy beneficioso para el sector y yo sé que se está trabajando ahí les decía recién hay un de acuerdos con jefatura de gabinete las decisiones de las aperturas terminan siendo de los gobernadores y en Neuquén se está trabajando y ya como desde el 24 de septiembre se está permitiendo el ingreso de residentes argentinos o extranjeros que estaban en el exterior y hay un monitoreo sobre sobre digamos las posibilidades de traer la variante de Delta ahí se está monitoreando entonces bueno la idea es exigir PCR exigir también el test en la frontera de antígenos el test rápido no generar no generar cuarentena porque bueno en un turismo de limítrofe que por ahí son estadías quizás de fin de semana fin de semana largo o semana pedirle una cuarentena una semana no sería razonable pero se está trabajando en eso para que sea para que sea cuidado es más en la provincia de Neuquén tanto en Pino Achado como en Zamoré ha habido inversiones muy importantes del gobierno nacional en función de esto de generar estos ámbitos para hacer estos test rápidos que se hacen y que tienen un resultado en 15 o 20 minutos tiene resultado en caso de que sea que esto esté en positivo hay todo un protocolo de cómo de cómo trabajarlo o sea cómo aislar a esa persona y cómo informar a los distintos institutos para saber de qué virus se trata pero se está trabajando esto yo estuve en comunicación con el jefe de la zona de migraciones de Neuquén Gustavo Sueldo que me comentaba justamente sobre esto porque es una preocupación que surge de los sectores de los servicios de hotelería gastronomía y todos los sectores de los servicios turísticos en la cordillera cuando uno tiene contacto con las distintas cámaras le hacía el comentario del dólar porque por ejemplo en la costa atlántica aquí en Argentina los alquileres hoy están todos en dólares y uno quiere reservar para enero febrero del próximo año y dólar billete ¿ocurre lo mismo allí en su zona? No yo sé que en mi zona no sé si hay una gran demanda y hay una cantidad no solo de demanda sino que uno lo mide en estas épocas estamos en octubre estamos cerrando la temporada de invierno hace una semana el 26 de septiembre cerró Chapeco y lo que reciben los operadores o los que brindan alojamiento uno por el nivel de consulta y por el nivel de reservas que se va cerrando uno ya puede ir especulando cuál va a ser la cantidad la afluencia del público para el verano ahora creo que algunos pedirán en dólares algunos pedirán en pesos la verdad no pero va a ser una buena temporada dicen que está el sur el sur está todo vendido dice ya va a ser una muy buena temporada lo importante que por lo menos en la zona nuestra tengo información así de que hay un gran nivel de consultas y ya se están completando reservas entiendo yo que bueno que el público después de los padecimientos por por la pandemia hay una necesidad bueno de salir de viajar de bueno de tener esparcimiento y ocio y tiempo libre que es un poco donde bueno es lo que se nutre el turismo gracias carnagui por su tiempo muy amable muchas gracias gracias a ustedes por hablar gracias hasta luego muchas gracias dice que está todo ya contrastado para el sur lo que pasa eduardo es que al haber restricciones en estados unidos en europa por temas sanitarios concretamente aquellos que no tienen determinadas vacunas no pueden las otras que no pueden viajar las públicas básicamente hace que el turismo interno crezca la china tampoco estaba aceptada pero ahora si la china la sinofarm tampoco estaba aceptada pero ahora si y ahora si claro mejor de acá fin de año pero bueno es un público que viaja afuera si hay mucho temor más allá del tema de vacunas eduardo hay otro temor que tiene que ver con los eventuales este picos o olas que pueda llegar a haber y que restrinjan nuevamente la circulación el ingreso a la Argentina todos estos temores hacen que crezca el turismo el turismo interno el turismo interno vamos a hacer una pausa que lindo hablar de vacaciones ¿no? que lindo hacemos una pausa y seguimos aquí en tercera edición información análisis diálogo consenso innovación economía ambiente tecnología federalismo pluralidad oficialismo oposición todo lo que sucede en el congreso que lo contamos nosotros porque somos tu voz en el congreso TTV el periodismo en el congreso mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta que es cuidar y acompañar a otras personas y aunque mi mamá siempre me apoyó creo que sin la asignación universal por hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda asignación universal por hijo igualando oportunidades ANSES reconstrucción argentina argentina presidencia todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el congreso TTV el periodismo del congreso ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas la manera de establecer las cantidades es proporcional la Cámara de Senadores representa a las provincias cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional el total de senadores es 72 dado que las provincias argentinas son 24 este es un número fijo por ejemplo la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5 pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con tres representantes cada una en el Senado de la Nación cada dos años el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales el mandato de los senadores es de seis años mientras que el de los diputados es más breve dura solamente cuatro años todo lo que sucede te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el Congreso TTV el periodismo del Congreso COVID-19 ¿qué hago si tengo síntomas? fiebre de 37 grados y medio tos dolor de garganta dificultad al respirar dolor muscular dolor de cabeza diarrea y o vómitos pérdida de gusto o olfato rinitis o congestión nasal uno lo más importante de todo aislate dos avisa en el trabajo tres hace la consulta médica lo más rápido posible cuatro avisale a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días cinco si se confirma el caso cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad sigamos practicando la cuidadanía Ministerio de Salud Argentina Presidencia ¿cómo les va? que no estamos beneficiados en relación a otras provincias pero creo que eso se puede mejorar que el país tenga previsibilidad y para que honremos nuestros compromisos y podamos insertarnos adecuadamente en el mundo DTV primera edición de lunes a viernes claro bueno muy bien aquí estamos claro a ver estoy dos monetaristas hablo con Melisa y me habla del presupuesto hablo con Dinatale y que no que no alcanza que se yo pero hay que hacerlo alcanzar hay que estirarlo como sea el arte de la política el arte de la política después vemos como hacemos como es que dicen dos más dos cuatro economía dos más dos cinco o siete en política ok la sensación y acá estamos nos va bárbaro el arte de todo lo posible todo es posible en la política mientras haya consensos acuerdos diálogo y no falte plata ¿hay consenso y diálogo por ahora en Argentina por ahora no y aparte hay y esto fuera de broma es clave en algún momento yo no sé debe ser muy difícil pero tienen que sentarse a los grandes acuerdos y a definir porque esto ya se pide a gritos lo planteó en el Consejo de las Américas lo recordamos lo hablamos aquí el presidente de la Cámara diputado Sergio Massa habló de los 10 puntos ¿te acordás? de consenso necesario para la Argentina del otro lado se escuche incluso sus pares lo escuchen y lo pongan en práctica claro eso es lo que uno desea en definitiva el tema es que también dentro de una misma fuerza hay distintas posiciones tanto en oficialismo como oposición porque siempre tenés los distintos sectores ¿sabes cómo se llama eso Eduardo? ¿sabes cómo se llama eso? políticas de Estado claro que es lo que hace falta en el largo plazo empieza Martín es viable vengo yo a gobernar y lo sigo eso Brasil se vio mucho Fernando Enrique por supuesto mirá que no tenían nada que ver unos con otros Lula y sin embargo le dieron continuidad a distintos temas bueno Chile igual en la Argentina una de las pocas políticas de Estado que se mantuvo en el tiempo es la defensa irrestricta por el reclamo de soberanía de Malvinas por ejemplo después no hay muchas políticas de Estado y para eso necesitas estadistas bueno claro que también es otro tema que nos cuesta encontrar alguien que decir bueno esta persona es estadista ¿cómo? hay conquistas de avanzar en otros aspectos también bueno como derechos derechos humanos derechos que se adquirieron por el tiempo pero como estamos con este tema de fondo en cuanto a economía eso claro claro mirá vamos a la provincia de Buenos Aires y vamos a hablar del tema con el diputado Sarguini vamos diputado Sarguini Eduardo Serenelini ¿cómo le va? buenas tardes ¿qué dice? ¿cómo anda? creo que está muteado a ver diputado no lo escucho bien a ver a ver a ver a ver si lo podemos así nos escuchamos a ver a ver ahora a ver estamos con el diputado Jorge Sarguini consenso federal ahora me parece que sí ¿eh? no 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 se lo escucha no está muteado me parece que está muteado a ver se lo toca ahí y vemos es importante hablar con el diputado a ver ahora a ver bueno vamos a ver este el diputado Mestre hablando del tema presupuesto y volvemos a saludar a Sarguini lo que estoy observando en relación a la ley quizás más importante que tenemos para tratar de aquí a diciembre que es la ley de presupuesto sin desmerecer la importancia que tiene la ley del estado frontal por supuesto pero vemos que hay muchas divergencias hacia adentro del frente de todos uno puede observar de que del lado kirchnerista están presionando para modificar este proyecto que ha sido presentado por el ministro de economía con lo cual desde afuera nosotros estamos observando que mientras no haya consenso interno hacia adentro del frente de todos va a ser muy difícil que puedan poner a consideración el proyecto para ser tratado lo que escucho lo que he visto en los medios de comunicación es que desde esos sectores del kirchnerismo más duro de la CAMP por eso se quiere lo que no estarían aceptando es este presupuesto que ellos consideran que es de ajuste con lo cual la famosa frase de Cristina y de Máximo de que los números tienen que cerrar con la gente adentro mientras tanto hay muchos temas que tienen que ser tratados con esta ley y que todos sabemos que para tratar una ley de presupuestos generalmente lleva un buen tratamiento en comisión generalmente son 6, 7 ha llegado hasta 10 reuniones de comisión de presupuesto para ser tratada y ya estamos prácticamente en octubre a un mes y medio de las PASO y a dos meses para que termine el daño desde el punto de vista parlamentario bueno a ver si ahora nos comunicamos con Sarguini a ver ahora diputado buenas tardes ahora sí perfecto ahí está ahí está bueno muchas gracias bueno estamos con el tema presupuesto el dinero que no alcanza las necesidades que son cada vez más y ahora se sumó la interna dentro del mismo oficialismo en relación a qué hacemos con los subsidios tarifas por ejemplo no es un tema sencillo en este momento de la Argentina ¿no? Jorge no no es sencillo pero el presupuesto debería ser un disparador para discutir algunas cosas pendientes yo los estaba escuchando a ustedes por supuesto que hace falta consenso para políticas de largo plazo pero también está haciendo falta un consenso para tener un diagnóstico común de cuáles son los problemas con los cuales Argentina hace 10 años está estancada con alta inflación nos genera empleo esto trasciende a los problemas que nos ha traído la pandemia trasciende a los errores del gobierno anterior trasciende a los errores del gobierno actual estamos con un problema de una larga decadencia que exige acuerdos bueno el presupuesto siempre podría ser un disparador por lo menos para encontrar un consenso en el diagnóstico de las cuestiones de muy corto plazo que hay que abordar de manera inmediata y claro es difícil que un gobierno un oficialismo salga a buscar consenso si pareciera que todavía no lo tiene internamente dentro de su fuerza uno está observando que es cierto que el presupuesto en la Cámara se discute que el oficialismo puede introducir sus cambios como lo pueden pedir sectores de la oposición pero la verdad que tengo la sensación que parte de lo que se está discutiendo son diferencias más profundas dentro del propio oficialismo y esto es lo que estaría postergando un tratamiento que ya debería haber iniciado es usual aún en los momentos de más crisis que en el momento que entra el presupuesto no es obligatorio que llegue el ministro pero que voces del oficialismo funcionarios por debajo del ministro secretarios de estado a mí me ha tocado vayan a a a a presentar ese presupuesto ante las distintas fuerzas políticas para dar por iniciado el debate y esto se viene postergando no hay fecha y evidencia las dificultades que el oficialismo tiene para decir en definitiva este es mi presupuesto es tan delicado el tema Sarguini usted lo sabe es hombre de números lo sabe perfectamente bien que si se sigue con subsidios se sigue emitiendo porque no hay forma no te presta no se genera no hay inversiones la salida es emitir y estamos en una situación muy complicada hacia el futuro inmediato inflación yo lo he dicho respecto del presupuesto tal cual está independientemente de que los debates internos del oficialismo termine siendo otro pero tal cual está es un presupuesto que solo cierra con inflación ahora cuando cierra con inflación lo pagan los que menos tienen por lo tanto es un presupuesto que tiene una enorme contradicción no sirve para sentarse en un acuerdo con el fondo no sirve para sentarse en un acuerdo con el fondo pero por otro lado uno podría decir bueno no sirve porque las exigencias del fondo son que se haga un ajuste y la sociedad argentina no está para soportar ajustes diagnósticos que yo coincidiría pero el tema es que si cierra con inflación pagan los que menos tienen esto pasó en el 2019 perdón en el 2020 y en el 2021 se ve con toda claridad el presupuesto no decía que iba a ajustar sobre los jubilados sobre los jubilados el presupuesto no decía que iba a ajustar sobre el salario de los trabajadores públicos el trabajo no hizo la inflación porque el presupuesto decía que la inflación iba a ser del 29 y terminó siendo o terminará siendo por encima del 45 ¿quién paga? paga los que menos tienen entonces en algún momento hay que sincerarlo porque si no bueno dejemos nuevamente que el año que viene dibujemos los números que la inflación los termine cerrando y sabemos quién paga cuando la inflación se mantiene en los niveles que ya hace años que venimos sosteniendo así lo demuestran los índices de pobreza crecientes ahora Sargini ¿cómo le va? Martín Yatale lo saluda ¿cómo está? ¿cómo le va Martín? Sargini me interesa particularmente su opinión su voz porque usted que estuvo formó parte de un momento de la Argentina mucho más grave mucho más profundo en términos de crisis quizás de lo que estamos viviendo hoy pero un momento muy difícil como fue durante el gobierno de Duvalde acompañando también a Roberto Lavagna me interesaría saber qué medidas hoy Sargini tomaría por ejemplo si tuviese que estar al frente de un ministerio de economía sería muy presumido de mi parte no pero usted sabe pero ustedes me han escuchado por lo menos lo he dicho en varias oportunidades lo he dicho en el recinto hace tiempo si hablamos del tema fiscal digamos primero si vamos a algo más global obviamente hay que tener un diagnóstico común de cómo salimos de los problemas aplicar las políticas adecuadas no hay nada para inventar no hay que ir a los países donde funcionan bien obviamente saquemos la crisis de la pandemia aparte o vayamos a otro punto de nuestra propia historia y que es un punto bastante reciente que empieza en el año 2002 y que tiene un círculo un periodo virtuoso de crecimiento con estabilidad y eso exige superávit gemenos o sea fiscal y externo y un tipo de cambio competitivo a eso hay que ir bueno cómo vamos en el tema fiscal en el tema fiscal yo hace tiempo que vengo insistiendo puedo estar equivocado pero usted me está pidiendo mi opinión y es la que tengo que hay un talón de Aquiles que no se aborda que es el tema de la informalidad en la Argentina si terminamos el tema fiscal por el lado del gasto el principal podemos discutir subsidio más subsidio menos transferencia más a la provincia transferencia menos si hay un disparador del déficit fiscal de hace tiempo es el sistema previsional que está quebrado sistema previsional tiene un déficit enorme que debe ser sostenido por el tesoro no alcanza con los aportes y contribuciones no alcanza con todos los impuestos afectados hay que recurrir al tesoro para cubrir el déficit bueno no cierra el tema fiscal con el 40% hay números que dicen un poco más de los trabajadores del sector privado en la informalidad que no aportan no cierra el sistema si lo miramos por el lado de los impuestos eso por el lado del gasto si lo miramos por el lado de los impuestos o de los recursos bueno cualquier reforma tributaria que venimos prometiendo que siempre la postergamos porque siempre hay alguna crisis que no nos deja siempre hay alguna razón o hay veces cuando hay periodo de bonanza para que lo vamos a hacer venimos postergando una discusión sin duda cualquier tributarista cualquier especialista va a decir tiene que tener un sentido de equidad y un sentido de eficiencia pero además en nuestra economía cualquier reforma tributaria tiene que tener como resultado final una caída de la presión tributaria porque los que están adentro del sistema no soportan más presión tributaria es más del 50% para los que están adentro ¿cómo se puede cerrar entonces esta ecuación de hacer una reforma pero además cuando hay déficit va a aumentar la presión tributaria metiendo los que están afuera hay un sector importantísimo de la producción que está afuera y no porque no puede porque no quiere es porque no puede es más a los que no quieren pagar siempre le damos alguna moratoria algún blanqueo los que no pueden porque no le cierra su propia ecuación económica si se meten dentro del sistema con toda la formalidad tienen que bajar las persianas entonces por donde se lo mire por el lado del ingreso por los gastos es un verdadero talón de Aquiles pero no nadie se anima a abordarlo ahora Sarguiri acá hay un tema porque nosotros los miramos a ustedes es decir bueno la clase política los funcionarios oposición el poder legislativo se sienten a una mesa y se discutan acá el compromiso de la sociedad toda todos tenemos que entender esto porque si te dicen mira tengo que tocar tarifa entonces tenés que ahorrar combustible ahorrar energía etcétera tengo que aumentar no puedo aplicar más subsidios en algún punto todos vamos a tener que colaborar todos no siempre el mismo lo plantea usted cuando hay situaciones de crisis se distribuyen costos no se distribuyen beneficios beneficios se distribuyen en el momento de bonanza ahora bueno hay quienes pueden pagar los costos porque están en mejores condiciones y a quien no puede estamos en un país con más de 45 45 bueno veremos cuál es el número de ahora que está bajo la línea de pobreza entonces tenemos dificultades muy serias ahora esto hay que discutirlo sí hay que distribuir los costos sí y si no se distribuyen los costos en una crisis bueno lo peor es continuar entre la crisis porque siempre pagan si no se hace nada si se sigue con el stack van a seguir pagando los que menos tienen como hemos pasado desde el inicio de la democracia 16% de pobres al 45 preguntemos no a eso que hemos hecho para que eso suceda porque hemos crecido apenas el 0,4% del PBI per cápita en 38 años porque hemos tenido una inflación promedio promedio anual de más del 50% en que nos hemos equivocado yo me siento por supuesto que me siento absolutamente interpelado por supuesto que siento responsabilidad usted sabe que se ha equivocado usted lo sabe usted sabe que se equivocaron se sabe se gastó más de lo que entra se sabe es que no hay magia no hay magia si uno vive en déficit o va a financiar con inflación con emisión o va a financiar con deuda y así vamos lo financiamos con deuda hasta que no nos presta más porque nos dicen esto como cualquier familia digamos ya el carnicero el almacenero de esquina dice se cerró la libreta no te presto más o si no el Estado se termina financiando con los recursos que no tiene y bueno yo he visto en el presupuesto 2000 para el año próximo he observado que aún cumpliéndose las metas que el presupuesto se plantea de crecimiento de inflación y por tanto de déficit de aumento de la recaudación de aumento de gasto y de déficit metas a mi criterio muy dudosa salvo la de crecimiento que puede medianamente aceptarse imposible aceptar la inflación que prevé imposible aceptar el tipo de cambio que se prevé pero aún si dijera me equivoco el déficit va a ser efectivamente que el presupuesto dice no tiene financiamiento y si no tiene financiamiento ¿cómo va a cerrar? va a cerrar con inflación lo dice la historia lo dice el presupuesto de este año no pensamos en cómo cierra el presupuesto de este año cómo cierra el presupuesto del 2021 cierra con inflación de 45% de mínima cuando estaba prevista la de 29 había un dólar sí perdón bueno quería consultarlo justamente Melisa Jofre lo saluda en esto que usted planteaba del sistema previsional quebrado y también en lo que estamos hablando de los gastos que se hacen aún no teniendo el margen ¿qué piensa hoy de este anuncio que hubo sobre la jubilación anticipada y de otras medidas económicas que el gobierno está por anunciar también luego de la derrota en las PASO cómo cree que van a que van a seguir impactando y que van a repercutir después en el en el presupuesto del año que viene bueno primero que dispara gastos en algunos casos que no están previstos en el presupuesto del año que viene por lo tanto habría que incorporarlos y esto aumentaría el déficit en segundo en segundo lugar si estamos en un contexto absolutamente deficitario sabemos que de la única manera que se pueden financiar estas medidas a mi criterio disparadas por necesidades electorales es con emisión y sabemos que la emisión tiene cuando no hay demanda de dinero por parte de la gente más temprano que tarde con cierto rezago pero tiene un impacto en el nivel de precios y eso va a acelerar las previsiones que se tienen para el trimestre del año que viene yo no soy monetarista yo no creo de ninguna manera que la inflación es exclusivamente un fenómeno monetario yo creo que es multicausal en esto lo he escuchado el diagnóstico del ministro coincido son varias las causas ahora también considero absolutamente erróneo el diagnóstico de que creen de los que creen que la inflación no tiene nada que ver con el fenómeno monetario que se puede emitir a mansalva y que las consecuencias son cero si así fuera ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos perdiendo el tiempo? que simple sería la vida ¿no? emitimos no existiría el problema económico no existiría el problema económico por supuesto que cuando uno emite por encima de lo que la población está dispuesta a demandar de moneda en algún momento eso termina impactando en los precios me hablan de ejemplos me dicen bueno Estados Unidos vive con déficit así claro pero Estados Unidos emite una moneda que la demanda y cuando hay crisis puede llegar a emitir este bono cupón cero puede llegar a emitir una deuda que aún a tasa cero la gente la pide bueno el mundo le financia el déficit a Estados Unidos bueno nosotros lamentablemente no estamos en una situación donde nadie nos financia el déficit lo tenemos que financiar nosotros y tenemos que buscar los mecanismos adecuados hasta que lleguemos a no tenerlo yo no soy un fanático del déficit cero bajo cualquier circunstancia bueno pero precisamente para eso existen los fondos anticíclicos para eso en los momentos de bonanza como los que hemos tenido con soja volando no digo lo de los últimos tiempos porque nos agarró en el medio de la crisis hablo de otros periodos no hay que gastarla toda bueno pero ingresaron a ver Jorge ingresaron 10.000 millones de dólares por exportación de cereales si y si no el problema hubiese sido mucho más grave claro la inflación hubiese sido más alta la emisión hubiese sido más alta y por suerte ingresaron en este caso naturalmente no daba para hacer ningún ahorro porque estamos en el medio del déficit en el medio de una pandemia en el medio de una crisis pero hemos tenido periodos de bonanza en los que nos gastamos todo la Argentina inició a mediados del 2002 algunos quieren hacerlo ver que inició a mediados del 2003 porque esto donde se empezó cuando el quicinerismo llegó al poder empezó a mediados 2002 la Argentina a crecer con estabilidad de precios y tenía casi 3 puntos de superávit fiscal y tenía superávit también casi equivalente a 3 puntos lo interrumpo lo interrumpo un segundo porque el tema dólar es clave por estos días y de acá hacia el futuro inmediato hoy hasta un alquiler por la próxima temporada de verano ya piden dólar billete estamos en una economía dolarizada aunque a muchos no les guste es una realidad pero con el agravante que faltan o sea que es como cuando uno vende naranjas si hay mucha demanda de naranja y no hay naranja aumenta el precio y es lo que está pasando con el dólar ahí estamos si bueno pero hay una forma hay dos maneras en realidad hay tres maneras una hay que tener mucho cuidado por la cual los ingresos de dólar entra que son los de corto plazo los dólares financieros ahí yo estoy de acuerdo con que eso siempre hay que regularlo porque hay riesgo cuando vienen a tener ganancias de muy corto plazo y luego se van después si no llegan por inversiones reales inversiones reales externas que invierten en el país los residentes en el exterior o llegan por la balanza comercial por el crecimiento de las exportaciones por encima de las importaciones bueno esas son las tres formas hay que tener una política para que eso sea posible este año nos dio bien la balanza comercial porque la soja llegó a los niveles que tuvo y tuvimos una buena cosecha sí ahora hay que estar rezando todo el tiempo para que eso suceda o hay que tener una política exportadora necesitamos dólares y cerramos la exportación de carne y perdemos mercado que después cuesta horrores conseguirlo para no para que como no tenemos una buena política inflacionaria antiinflacionaria como no tenemos una buena política antiinflacionaria usamos el tipo de cambio como un ancla a la inflación entonces vamos rezagando el dólar fíjense una sola cosa el dólar a fin de año va a terminar probablemente al mismo nivel que el presupuesto 2020 previó lo que pasa que previó ese dólar con una inflación del 29 tuvimos una inflación de 45 y va a terminar en el mismo nivel y aún así el año que viene se prevé una inflación de 33 que va a ser a mi criterio imposible de alcanzar con un ajuste del tipo de cambio que está por debajo de ese número está en 28 por lo tanto es muy difícil digamos que la economía logre una competitividad sin inversiones tal que con un dólar que se va rezagando respecto a la inflación se pueda sostener una política de exportación seria en el largo plazo Sargini le menciono tres o cuatro medidas que se tomaron en los últimos días aumento del mínimo imponible de ganancias subió el piso bonos para jubilados jubilación anticipada aumento del salario mínimo vital y móvil flexibilización del cepo a la carne medidas que el gobierno tomó en estos últimos días que algunos leen obviamente con una lupa electoral y un incentivo para aquellos sectores que votaron en contra del frente de todos medidas que para algunos serán insuficientes y la pregunta para ustedes sirve esto no sirve es insuficiente cree que con estas medidas u otras más que está pensando el gobierno se puede revertir la situación de crisis que está hoy transitando la argentina mire para revertir la crisis no sin ninguna duda que no si le sirve desde el punto de vista electoral bueno podemos hacer nuestro análisis ya es más subjetivo si se quiere yo estoy seguro que para la crisis económica no esto no quiere decir que ciertas consecuencias positivas que trae para los asalariados el aumento del mínimo no esté bien esto no quiere decir que un bono a los jubilados que están pasando la situación que están pasando no los ayude por única vez esto no quiere decir que si digo que está mal el cepo a las exportaciones no puedo decir que esté mal que se vaya abriendo ahora son medidas aisladas que no no resuelven el corazón del problema el mínimo no imponible bueno está bien habrá sectores medios que hoy están castigados están golpeados de ingresos medios no es cierto que el aumento del mínimo ahora la mayoría de los trabajadores argentinos no llegan al mínimo es digamos puede ser muy justo para un sector de la sociedad cierto que le levantan el mínimo si seguimos aumentando el mínimo el impuesto a la ganancia y no hacemos una reforma en serio le vamos a terminar quitando progresividad al impuesto va a llegar un momento en que o no se paga el impuesto a la ganancia o se paga la licuota máxima por otro lado por otro lado no tocamos las escalas claro por otro lado son todas medidas que como bien usted dice no atañen a la informalidad laboral porque son todas medidas para el que está trabajando no van al fondo no van al fondo del problema seguimos cazando dentro de una pecera que es cada vez más chiquita que cada vez tiene menos agua que cada vez tiene menos pero digamos que no quiero usar la remanida afirmación de que toda crisis es una oportunidad porque ya si así fuera tendríamos que haber tenido tantas oportunidades en la Argentina pero bueno siempre uno pone una expectativa de que terminada la elección es natural que en tiempos electorales las cosas se compliquen un poquito que el que gobierna tome algunas medidas con cierto tinte electoralista no es lo correcto pero pero tampoco nos debería sorprender por lo menos a lo que ha sucedido a lo largo de toda nuestra historia nada se agrava demasiado en 60 días es posible que digamos que la oposición mayoritaria hoy no quiera acordar nada porque bueno está esperando el resultado uno puede hacer un paréntesis ahora yo quiero tener la expectativa yo ya no voy a estar en el Congreso el día 10 de diciembre me voy y terminó mis hijos no era en realidad pero yo tengo la expectativa o abro cierta expectativa que el tamaño de la crisis la interpelación que nos puede hacer el nivel de pobreza las situaciones en que las encontramos bueno pasada la elección este gobierno no tiene que gobernar dos años más ahí abro cierta expectativa que bueno vamos a hacer una racionalidad vamos a ir a algún acuerdo básico y que la oposición mayoritaria que tiene expectativa de gobierno en el 23 creo que nos creo que nos sirve a todos que una vez por todas entramos en un sendero en un sendero que por lo menos cambie la pendiente de esta curva decreciente en la que traemos lamentablemente desde hace mucho tiempo gracias que tenga buenas noches muy amable muchas gracias gracias muchas gracias y bien sincero el tema tenés que ir a fondo siempre resulta siempre resulta interesante más allá independientemente de lo que pueda uno estar o no de acuerdo con Sargini es un hombre que ha pasado por un gobierno como el de Dualde digo con una crisis estructural como la que hubo en el 2002 con una crisis fenomenal y es una voz respetable pero la pregunta yo entiendo y bien técnico y el diagnóstico siempre es bueno vos hablás claro ahora no se lleva a la práctica si por qué llegamos hasta acá y todos sabemos por qué llegaste hasta acá y hoy seguís cometiendo errores desde mi punto de vista y vas a estar cada vez peor entonces si hoy no te das cuenta no levantar la mano es decir pará pará porque te estás chocando entendés bueno no pero viste o por una cosa o por la otra y siguen con la misma entonces mañana no te quejes ¿entendés? o sea es así de sencillo esto es 2 más 2, 4 y vos decime que no que política 2 más 2, 5 lo que vos quieras pero la verdad que estamos todos viste en el mismo por eso esto que vos planteás Melisa es decir que aprovechen este momento y se junten y charlen a fondo aunque tenga un costo político importante porque lo tiene para todos lo tiene no no haciendo lo que corresponde tiene un costo político porque te van a varios van a viste a resongar bueno hoy no te querrán mañana la historia te va a decir ahí estuvo el punto de inflexión alguien empezó si no seguís así que se salve mañana el que venga mientras tanto hay temas fuertes y profundos como es la educación en el mientras tanto dentro de pandemia y post pandemia ya con secuelas que van a quedar en la educación por lo menos lo que se ve al momento a ver la diputada Cáceres que decía no en todas las escuelas del conurbano se está dando la presencialidad es algo que se nota como como la pandemia visibilizó y profundizó la desigualdad educativa de hecho hablando con con Gabriela una una mujer adulta que está haciendo el fines me comentaba lo difícil que es para ella aprender matemáticas está terminando el secundario aprender matemáticas desde el whatsapp claro porque la virtualidad para muchas escuelas públicas tiene que ver con la herramienta de whatsapp ni siquiera el contacto con un docente digo detrás de una pantalla y eso en los barrios se nota muchísimo cuando también me encuentro con chicos que tienen chicas que tienen 12 años y es triste lo que voy a decir no saben leer no saben leer dentro de mi equipo está Guillermina que está estudiando psicopedagogía y me dice Adri cuando tengo que enseñarles a escribir en cursiva a los chicos no tengo forma de saber si lo están haciendo bien o mal digo claramente necesitamos la presencialidad en todo el país así como se viene haciendo en Ciudad de Buenos Aires lamentablemente se están viendo algunas consecuencias malas consecuencias de la profundización de la desigualdad lo decía también la diputada que la escuchaba Mónica Macha también como afecta a la salud mental ¿no? de los chicos de los jóvenes adolescentes por eso necesitamos de medidas concretas medidas concretas que lamentablemente por parte del gobierno nacional provincial no lo estamos viendo solo estamos viendo medidas que tienen que ver con un solo objetivo y una sola estrategia que es la búsqueda del voto esto no comprensión de texto o no directamente no saber leer son temas y la cantidad de chicos que han desertado en medio de la pandemia después hay que ir a buscarlo o ya hay que ir a buscarlo a ver si lo puede reinsertar hay que ver los problemas que tienen en casa para que digan hasta acá llegué y no puedo seguir estudiando ¿qué hacen esos pibes mientras tanto? primario o secundario ¿no? estamos hablando los que abandonaron primera prioridad por supuesto pero también después todos todos los alumnos justamente el otro día el ministro el nuevo ministro de educación Jaime Persic decía que iba a llevar tres años recuperar todo lo que afectó la virtualidad y la educación durante pandemia algunos plantean decir bueno lo das por perdido y haces el año nuevamente porque en realidad y si porque repetiste el año pero no por vos porque lo tenés que hacer entonces como que te quedaste en stand-by ¿no? es decir bueno iniciás todo normalmente perdiste un año no digo tres pero un año ¿entendés? el año perdido lo iniciás nuevamente y a partir de ahí me parece que es una de las posiciones más razonables obviamente que nadie lo va a querer hacer pero con una evaluación previa vos podés llevarlo adelante ¿no? bueno hablemos un poquito de crédito fiscal para mira recién hablábamos con Sarguini aquellos que fueron cumplidores exactamente Eduardo hablábamos hace unos días aquí en DTV del proyecto de Sergio Massa que había presentado en relación justamente a los que tienen deudas aquellas pymes o aquellos pequeños contribuyentes que tienen deudas con el fisco y que se les otorgaba por un lado con donación de deudas y por otro lado moratoria bueno la contracara de esto son justamente los cumplidores y para eso se presentó un proyecto de ley de los diputados del radicalismo Gustavo Mena Mario Negri y Alfredo Cornejo que precisamente lo que plantea es que se suma o se complementa con el proyecto presentado por Sergio Massa que condona las deudas hasta 100.000 pesos a pequeños contribuyentes ¿de qué se trata este proyecto de ley? bueno básicamente es un crédito para los un crédito fiscal para los cumplidores otorga un crédito por 100.000 pesos para las pequeñas y medianas empresas personas humanas hasta las micro le dan también ahí exactamente y sucesiones indivisas que sean considerados pequeños contribuyentes y que no registren deudas en mora con el fisco el 31 de agosto de este año ¿cuál es esto? obviamente esto como decíamos se contrapone con lo que planteaba el proyecto de Massa que facilita a aquellos que están con la soga del cuello en términos fiscales y tienen deudas los que cumplieron entonces y ahí vamos a la tercera placa el crédito fiscal que se reconoce podrá ser aplicado en forma automática por el contribuyente para compensar obligaciones que se vengan en lo sucesivo con el fisco en materia tributaria aduanera y de la seguridad social hasta agotar la suma de los 100.000 pesos Martín el que está acostumbrado a pagar y puede hacerlo no lo toma el crédito este fiscal ahora el que se puso el día o viene bien y hoy tiene el cuello de botella por todo lo que ocurrió durante el 2020 2021 ahí sí dice bueno me estás dando una ayuda para yo tomarme el crédito sí pero fíjate que muchas empresas o pequeñas empresas que están al día con sus impuestos pero necesitan invertir en maquinaria o necesitan hacer alguna inversión de carácter productivo quizás estos 100.000 pesos sí ayuden en algún momento un crédito de estas características para potenciar y aumentar la producción y el último tramo de este proyecto que tiene que ver con este crédito fiscal para los cumplidores no podrán acceder al beneficio aquellos que estén en una moratoria los que hubiesen sido ejecutados fiscalmente o condenados o con condena firme por multas de defraudación fiscal en los dos periodos fiscales inmediatos anteriores al periodo fiscal 2020 por supuesto este proyecto de ley invita es un proyecto de ley donde no puede obligar a las provincias a adherir pero desde el gobierno o desde el estado nacional tal lo que plantean los diputados de la oposición invitarían en el caso de que se lleve adelante esta iniciativa a las provincias a la ciudad de buenos aires y a los municipios adherir a este tipo de régimen es inevitable hacer números vos hablaste de cuántos 100 mil pesos te dan son 500 dólares que hace con 500 dólares te das cuenta que siempre volvemos a la inflación vos pensá que hoy le das 200 pesos de propina a alguien es un dólar cosa viste no 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 es tremenda y no hablar de suelos hacer el número de los sueldos pasarlo a dólar que después todo lo que vos compres te lo pasan a dólar aunque vos no quieras te niegue acá vivimos en pesos sí sí cobramos en pesos y compramos en relación dólar blue no el dólar oficial blue digo el común de la sociedad sí otro de los puntos que yo remarcaría también Eduardo es que hay que ver de dónde salen estos fondos porque obviamente esto se está planteando desde la oposición quiero decir lo tomás este con todo el esfuerzo para ayudarte y del otro lado dice y lo tomo para qué en el fondo para qué entender en relación a las deudas que vos tenés las necesidades hablabas recién comprar máquinas como te das cuenta tienen que ir por la solución en inflación y si seguís con la misma historia vamos a volver y a incrementarla la bola de nieve pero es inevitable hacer este número 100.000 pesos suena buenísimo a ver y viste digo son 500 dólares claro no 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 a ver seguimos con el tema económico a ver qué nos decía el diputado de Marches ¿no? de Marches a Ponce perdón el diputado Ponce a ver hay política de Estado que se tiene que establecer hay acuerdos que se tienen que llegar es decir a mí me gustaba San Luis en esto que yo decía recién sobre el tema de lo que es el Consejo Económico y Social porque hay que trabajar mucho sobre el tema de los acuerdos políticas claras de Estado en la cual que nos permita por supuesto decir bueno en esto nos tenemos que poner de acuerdo y esto tiene que ser por 20 años es decir cosas que no tienen que cambiar y una sola dirección porque no puede ser que entre un gobierno bueno borramos todo lo que hizo aquí el gobierno y arrancamos de nuevo yo creo que el gobierno inclusive hubo un cambio de gabinete hubo un cambio porque hay un gabinete que viene trabajando con una lectura con una mirada bueno y es muy difícil digamos cambiar en una dirección en la cual se venía trabajando yo creo que el nuevo gabinete le da un oxígeno muy importante y también hace los cambios y los ajustes que hay que hacer se tiene que establecer este tipo de acuerdos que a mí yo me imagino por supuesto que no es fácil para que todos nos sintamos comprometidos en que hay que salir en cierta cantidad de años y que esto no tenga digamos ese costo político ese costo electoral que puede tener solamente digamos que esa carga la lleve el que está gobernando es decir tenemos que sentirnos responsables todos con esta situación absolutamente todos aquellos que estamos gobernando y aquellos que también estamos acompañando es decir no podemos hacer de esta tragedia digamos como quien dice llevar agua para nuestro molino es decir hay que ser consciente de esto y en esto creo que se se trabajó mucho hubo mucha demagogia y bueno lamentablemente el que termina perdiendo siempre son los argentinos las argentinas que son los que sufren de estas consecuencias bueno vamos a cambiar de temas vamos a ya lo hablamos en algún momento del programa de hoy el tema hidrocarburos lo que está ocurriendo con el diputado de Neuquén lo hablábamos ¿no? si lo hablábamos con él porque es lógico estamos hablando de la zona en la región donde hay necesidad de inversión de explotación de exploración pero ahí se necesita previsibilidad para decir bueno muy bien dame las condiciones como para que yo pueda avanzar claro ¿se va a trazar? ¿se trató? ¿tiene como para que se siga discutiendo? en realidad hidrocarburos es un proyecto que entró por el Senado sí se empezó a tratar la semana pasada con la presencia del secretario de Energía Darío Martínez que también es un hombre de Neuquén pero bueno se va a convocar a los distintos actores para tener una serie de reuniones informativas y justamente con esto de previsionalidad que vos bien previsibilidad que bien planteas lo que estima la iniciativa es un régimen a 20 años ¿no? que trascienda distintos gobiernos así que bueno cuando se presentó en Casa Rosada estuvieron presentes los gobernadores de las provincias productoras se estima que va a haber un apoyo a esa ley pero va a tener que ser debatida ahí es donde hoy planteábamos los tiempos ¿no? porque viste que el mundo corre en relación al cuidado del medio ambiente todo lo que tenga que ver con lo producido desde el petróleo cada vez menos en este proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Eduardo lo que busca como decía Melisa es una previsibilidad porque es un régimen por primera vez a 20 años donde hay facilidades fiscales incentivos para promoción para apostar y venir exactamente para promoción de inversiones no solamente a las petroleras sino todo el mundillo que gira alrededor de las petroleras empresas del servicio instalación construcción para vivienda para el personal exactamente estamos hablando de vaca muerta estamos hablando de esta de esta gran apuesta de la Argentina de hace un tiempo atrás por este yacimiento de vaca muerta pero también por otras cuencas hidrocarburíferas que se han abierto sobre todo por ejemplo en lo que es inversiones offshore en el mar por ejemplo en la ampliación de la plataforma continental submarina de la Argentina hablan de mar vos sabés que cuando estuve en Mar de Plata hace unas semanas atrás estaban los marplatenses con el tema del frente marítimo que parece que iban a trabajar ahí explorando petróleo bueno van a ensuciar las playas viste enseguida la gente del lugar se preocupa bueno ahí hay abiertas licitaciones Eduardo que dio la Secretaría de Energía entre otras licitaciones que están también en el sur del Atlántico en lo que hace a la ampliación de la plataforma continental marina que se otorgó por medio de un fallo de Naciones Unidas en el año 2016 y que ya se puso en práctica con esta ampliación donde la Argentina puede explorar y explotar o sea que puede haber el suelo el lecho submarino exactamente en toda esa zona en el frente ese mirá vos exactamente fue algo que incluso el presidente Alberto Fernández mencionó cuando se presentó el proyecto porque estaba el gobernador Kicillof y muchos decían bueno dentro de poco quizás Buenos Aires también avance no como no como el resto de las provincias por supuesto pero por esta situación marítima ahí en la zona de Mar del Plata ahora imagino debe ser bien adentro no va a ser en la puerta frente a la playa vos que información tenés tenés algo Martín no a ver la Secretaría de Energía otorgó licitaciones en la zona de la provincia de Buenos Aires te diría que está a la altura de Mar del Plata y más al sur también hasta a la altura de Bahía Blanca y un poquito más hasta Carmen de Patagones lo hemos mostrado aquí en un mapa en algún momento cuando hablábamos de la ampliación la ratificación por ley de ese fallo de Naciones Unidas de la ampliación de la plataforma continental submarina de la Argentina es decir la Argentina tiene ahora casi un millón seiscientos mil hectáreas más que es un mapa más amplio de la Argentina en términos de lecho continental submarino que es lo que se puede explotar en la zona obviamente donde vos decís y más al sur del Atlántico también de la provincia de la provincia y después más al sur de la provincia también bueno lo veremos a ver en relación a este tema el diputado de Marchi que decía Mendoza a pesar de la asfixia de la macro podría estar generando algunas cuestiones que eventualmente hace muchos años que están bastante aletargadas una de ellas por ejemplo que estuve la oportunidad de estar hace dos semanas atrás estuve tres días en los yacimientos de petróleo del sur de la provincia Mendoza tiene petróleo y gas como pocas provincias en la Argentina sin embargo allí institucionalmente Mendoza no ha sido tan impactante cuando uno habla por ejemplo de gas y de petróleo habla de Chubut Santa Cruz bueno ahora se está discutiendo la ley de hidrocarburos y tienen centralidad las provincias patagónicas y Mendoza no aparece demasiado sin embargo yo te voy a dar un dato que quizás ustedes lo conozcan pero el televidente quizás no Mendoza si vos hablas de vaca muerta inmediatamente te vas a Neuquén te vas a Ñelo sin embargo Mendoza participa de la cuenca en casi un 30% de vaca muerta te das cuenta entonces ahí es donde Mendoza necesita un mayor peso institucional también para participar de esa mesa chica nacional que permita que las inversiones hidrocarburíferas que vienen o que van a venir también pasen por la mesa mendocina si vos te vas al sur de Mendoza a Malargue 30% de los empleados viven en Neuquén o pampeanos por ejemplo es más al extremo que Patamora que es una localidad muy al extremo del sur de la provincia de Mendoza a 50 metros del río Colorado prácticamente en la provincia de Neuquén los servicios los brinda Neuquén por ejemplo entonces ahí es donde Mendoza necesita una mayor participación mayor fuerza para recuperar una enorme fuente de transformación y de crecimiento que son los hidrocarburos que a pesar de que evidentemente estamos entrando en una etapa de reemplazo por renovables tenemos una transitoriedad de al menos 30 años que se van a sostener en el gas natural más que en el petróleo en el gas natural bueno quien me acordé quien era el diputado Mena en alguna oportunidad charlábamos ahora lo vamos a escuchar pero él me decía esto los tiempos de trabajo en relación a la búsqueda del petróleo cuando llegaste lograste y lo tenés para empezar a exportar y ya no se va a utilizar entonces hay tiempos que te están apurando a ver que decía el diputado Mena desde el sur de la Argentina en realidad es una ley de promoción de las inversiones de los carburos bueno de esa ley somos muy críticos muy críticos pero si hablamos en términos ambientales después nos podemos referir a todos los otros aspectos la verdad tiene ahí un capítulo que por ejemplo le da un régimen de facilidades de pago del impuesto a los combustibles líquidos que en realidad lo pagamos nosotros como consumidores las petroleras son recaudadoras que termina siendo una promoción a digamos a una actividad que tiene que ir siendo gradualmente sustituida ¿no? tenemos que meternos de cabeza en este proceso de transición energética porque no podemos decir que queremos descarbonizar y a la par seguir promoviendo actividades que van en contra de ese postulado después la ley la verdad que la ley tiene desde mi punto de vista es francamente regresiva en materia federal es una ley que perjudica y acá hablo desde el punto de vista de mi provincia perjudica a cuencas convencionales la nuestra es una cuenca madura y esta ley da una serie de beneficios para promover las inversiones pero que giran en torno al incremental de producción entonces en una cuenca como la neuquina uno pone un dólar y eso provoca aumento de producción en una cuenca como la del Golfo San Jorge que comparten Chubut y Santa Cruz uno pone un dólar y eso no es para que aumente la producción es para que no caiga entonces esta ley lo que va a terminar generando es un éxodo de empresas de una cuenca para otra o sea van a vestir un santo desvistiendo a otro y después desde el punto de vista federal lo que tiene esta ley es que crea ahí un consejo no recuerdo el nombre exacto pero un consejo integrado por funcionarios del área de energía nacional para decidir sobre la aprobación desaprobación de proyectos fiscalización de proyectos y esto está abiertamente en contra del federalismo y de lo que dice la constitución acá las decisiones las va a tomar una burocracia nacional cuando esto son potestades propias de las provincias así que desde el punto de vista el proyecto es malísimo dudo que pueda ser aprobado bueno ves transición energética porque dice porque ya está pensando en el más allá cómo está funcionando el mundo con otro tipo de energía energía más alternativa cuidando el medio ambiente bueno el tema de ambiente salió cuando estuvo el secretario de energía es clave y es clave si está todo el mundo yendo hacia salir del petróleo bueno acá al revés yo entiendo que hay un lobby fuerte ocurrió con el biocombustible y el corte que bajó el 5% del biodiesel bueno ahí ya te diste cuenta que todavía las provincias las empresas las provincias petroleras vistas en un lobby fuerte y terminaban ganando pero tenés que ir hacia energías alternativas bueno hay también hay iniciativas por parte también del gobierno nacional de promoción de inversiones para las energías renovables 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 bueno eólica solar aparte vos con energía solar mira por ejemplo Brasil la zona de buzios viste una zona bien turística bueno no hay posada casa que no tengan los paneles los paneles para energía solar pero le sobra energía si la compañía te instala en como dato los paneles generas la energía para tu uso y el resto vuelve a la compañía y eso ellos la redistribuyen eso es usar la cabeza un poquito si está el proyecto de ley en el poder ejecutivo todavía no lo enviaron aquí al congreso redactado por tanto la secretaría de energía como de producción con culpas de electromovilidad es un proyecto de ley amplio ambicioso pero claro también hay presiones muy fuertes ese proyecto entre otros puntos plantea que en 10 años todas las empresas en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y el gran Buenos Aires de empresas de servicios de transportes van a tener que pasar durante 10 años a energía eléctrica es decir es una inversión muy fuerte bueno pero ahí tenés por cierto hay mucha presión tenés el litio acá y vos podés hacer las baterías para poder utilizar pero y después tenés viste que nos decía hoy un diputado de Neuquén el tema de la energía eólica tenés buen viento claro dale por ahí o sea entendés ponés y de hecho hay pero se puede instalar mucho más preguntarle a los holandeses por ejemplo por ejemplo exactamente ya hay casas hoy uno lo ve en el Gran Buenos Aires que tienen que no solo calefaccionan ni dan electricidad sino que calientan el agua también ¿entendés? calientan el agua entonces hay gente que ya lo está aplicando de forma particular o alguna compañía hacemos una pausa y seguimos aquí en tercera edición información análisis diálogo consenso innovación economía ambiente tecnología federalismo pluralidad oficialismo oposición todo lo que sucede en el Congreso que lo contamos nosotros porque somos tu voz en el Congreso TTV el periodismo en el Congreso mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta que es cuidar y acompañar a otras personas y aunque mi mamá siempre me apoyó creo que sin la asignación universal por hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda Asignación Universal por Hijo igualando oportunidades ANSES Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el Congreso TTV el periodismo en el Congreso las grandes movilizaciones feministas vienen colmando las calles visibilizando las históricas desigualdades de género la Cámara de Diputados de la Nación comprometida con transformar esas desigualdades creó la Dirección General de Igualdad y cuenta con el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual en Recursos Humanos para defender la igualdad y la diversidad ahora cada una de nuestras acciones las vas a poder encontrar en el nuevo portal de género una nueva herramienta fundamental que acerca nuestra Cámara a cada persona Recursero podés encontrar materiales descargables de cada ley Ley Micaela un espacio para conocer su implementación y las transformaciones que estás generando Congreso en la calle las acciones territoriales que se realizan desde la Cámara también si sos una persona travesti trans vas a poder dejar tu CV en el registro de solicitantes de empleo y vas a poder encontrar todos los informes y compromisos de transparencia porque vas a tener el acceso a la información pública de una manera clara y directa para conocer los sesgos de género de la Cámara y cómo trabajamos para revertirlos Te esperamos en género punto hcdn punto gov punto ar Todo lo que sucede te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el Congreso TTV el periodismo del Congreso ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí pero es más que eso es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa y a partir de ese momento todo cambia los mates van a tener un sabor único las pastas van a ser más ricas que nunca y las noches en familia más divertidas por eso lanzamos Casa Propia un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa conoce más en argentina.gov.ar barra casa propia casa propia es construir futuro Reconstrucción Argentina Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Argentina Presidencia ¿Cómo les va? Muy buenos días esto es DTV Cuando uno analiza eje por eje respecto a lo que fueron los presupuestos del año 2019 nosotros claramente estamos recuperando Camilo Si no hay acuerdo con el fondo y hay que pagar necesariamente ese presupuesto tiene que ser rediseñado para poder hacer ese pago Exactamente Claro Obviamente recuperar muchas partidas de lo automático que no estamos beneficiados en relación a otras provincias pero creo que eso se puede mejorar Que el país tenga previsibilidad y para que honremos nuestros compromisos y podamos insertarnos adecuadamente en el mundo DTV primera edición de lunes a viernes Bueno a ver si usted me pregunta ¿Cuál es el tema en el Congreso de acá a fin de año? El tema a discutir es el presupuesto no hay ninguna duda con los tiempos que quedan bueno pero la ley ovina y el etiquetado frontal el octógono negro todo eso también es importante pero el tema y por estos días me parece que va a ser hasta después de las elecciones de 2014 perdón 2014 el 14 de noviembre va a pasar por el tema sin ninguna duda presupuesto Sí previo debate Edu interno no previo debate digo presencialidad completa o no bueno tanto en comisiones como en sesiones eso yo creo que va a servir para estirar los tiempos y bueno pero este es un tema que está planteado y que lo lo habló hoy y hay un comunicado del interbloque Juntos por el Cambio exigiéndole al presidente de la Cámara a diputados Sergio Massa la presencialidad completa tanto en sesiones como en el trabajo en comisiones este es el debate inmediato y si querés este de lo que es el trabajo en sí legislativo que se viene después el tema obviamente el contenido que bien como vos decís es el tema presupuesto nos ubicamos en la ciudad de Buenos Aires Diputado Juan Manuel López Eduardo Serenelini buenas noches ¿cómo le va? ¿qué dice? ¿qué tal? buenas noches Eduardo ¿cómo les va? bien, muy bien muy bien gracias diputado muy bien bueno acá estamos ¿no? el tema en discusión previa lectura previa discusión dentro del propio oficialismo y después ustedes lo verán por ahora serán imagino expectantes pero el presupuesto el presupuesto sí el presupuesto que como indica la ley tiene que ser enviado a partir del 15 de septiembre demoró creo que un día no más en ser enviado en formato papel o digital pero en formato escrito no hemos tenido hasta ahora la visita de ningún funcionario no vino el ministro de economía y tampoco ningún funcionario de de cualquier área económica para hablar de este tema que es tan importante es que primero lo tienen que discutir el propio oficialismo por decir ¿qué hacemos? corremos las tarifas hablando de subsidios haciendo caso al Fondo Monetario Internacional o no tocamos nada y vamos por todo puertas hacia adentro claro uno tiende a creer que el oficialismo es representado por el ministro de economía en este caso por el ministro Martín Guzmán y que cuando manda el gobierno un proyecto al congreso hay cierto consenso en todo caso puede el oficialismo como cualquier diputado como nosotros mismos discutirlo una vez que ingresa ahora pareciera que hay como una discusión previa entre el bloque del Frente de Todos y el ministro Guzmán cosa que nosotros conocemos a través de los diarios pero creo que sería deseable que el ministro vaya a la comisión lo antes posible para dar cierta certidumbre y ojalá que el oficialismo se ponga de acuerdo en qué quiere proponer porque un texto ya fue enviado pero pero como como usted comenta hay algunas suspicacias o algunas en fin desencuentros en el propio partido yo le pregunto a usted se entregó consensuado en el oficialismo Guzmán lo entregó etcétera pero el tema es lo que ocurrió el 12 de septiembre usted cree que ahí es donde se generaron dudas y rever algunos puntos evidentemente sí evidentemente la elección inesperada para el oficialismo ha causado entiendo bueno lo vimos todos cierta tensión en el oficialismo y hay tensiones que impactan en cosas mucho más concretas como evidentemente es el presupuesto pero muchos creemos que lo deseable es que el gobierno se ponga de acuerdo cuanto antes porque la Argentina necesita cierta certidumbre cierta certidumbre para desarrollarse para crecer para que haya trabajo y hoy me parece que la incertidumbre más grande que se genera viene del propio gobierno y eso no es deseable nosotros somos una oposición muy contundente si se quiere por el resultado electoral porque tenemos un bloque muy importante en cada una de las cámaras de congreso pero una oposición también muy clara y muy responsable que está esperando que el oficialismo se ponga de acuerdo que haga una propuesta y que gobierne Diputado ¿qué tal? Melisa Jofre lo saluda quería consultarlo hola Melisa por un tema que justamente voy a tomar estas palabras que dijo una oposición contundente y responsable de cara a lo que podría pasar después del 14 de noviembre la referente de su partido Elisa Carrió habló de la posibilidad de que si Juntos por el Cambio se transformara en primera minoría podría reclamar la presidencia ¿hay conversaciones al respecto sobre esto o es solamente una declaración de Carrió y todavía no se habló hacia el interior del interbloque? Es una posición de Carrió que es histórica de hecho lo he hablado con ella tiempo antes de la elección ella estaba convencida que iba a haber un triunfo de la oposición y que eso nos permite si somos la primer minoría o somos mayoría exigir la presidencia de la Cámara de Diputados porque nuestro sistema presidencial que es un sistema copiado al sistema norteamericano gobierna al Poder Ejecutivo y al Congreso viene el gobierno en todo caso a buscar alguna herramienta como puede ser el presupuesto como puede ser cualquier otra ley que estime conveniente y en las elecciones legislativas de medio término ha ocurrido en la historia argentina por ejemplo en el año 2001 que en aquel momento el Partido Justicialista pidió a la presidencia de la Cámara de Diputados por ser primera minoría y el propio oficialismo de ese entonces dijo si le corresponde en Estados Unidos ocurre mucho más frecuentemente Nancy Pelosi una líder demócrata fue la presidenta de la Cámara de Representantes que es la equivalente a nuestra Cámara de Diputados los dos segundos años y últimos años del mandato de Donald Trump porque en los sistemas presidencialistas se puede sobre todo después del resultado de una elección legislativa que cambia tanto la composición del Congreso porque son elecciones legislativas muy distintas a la presidencial de los dos años anteriores exigir esta herramienta institucional que va a ser ejercida si llegado al caso con mucha responsabilidad pero va a servir creo yo como un freno real concreto contundente a iniciativas que por ahí van contra la Constitución y a las que nos hemos opuesto a lo largo del tiempo desde el oficialismo lo calificaron como un golpe precisamente la senadora Juliana Di Tulio si es que esto ocurre no, pero es primero que es el resultado de una elección popular democrática libre soberana con lo cual nunca puede ser un golpe algo que surge de las urnas surge de las urnas y es tan solo una herramienta de control institucional y que respeta la representación popular ya les digo en la Argentina ha ocurrido anteriormente y en el modelo que copió nuestra Constitución ocurre muy frecuentemente y los mandatos constitucionales se siguen ejerciendo bien democráticamente solo que con un contrapeso un poco más contundente que es no manejar la agenda cotidiana de una de las dos cámaras del Congreso Diputado López ¿cómo le va? Martín Natalia los saluda Hola Martín Buenas noches Diputado hoy hubo una reunión con un comunicado final del Interbloque Juntos por el Cambio donde plantearon además del pedido al gobierno para que se presente Guzmán aquí en Diputados para explicar el presupuesto 2022 la intención de que exigirle también al presidente de la Cámara a Massa que haya presencialidad absoluta total tanto en las sesiones como en las comisiones ustedes que plantean esto ¿cómo sería esa presencialidad qué es lo que están pensando en relación a estos con qué protocolos y qué respuesta hasta ahora tuvieron por parte del oficialismo? el bloque que yo represento la coalición cívica pero entiendo que es la posición mayoritaria Juntos por el Cambio por lo que charlamos hoy con el diputado Negri con el diputado Ritondo la diputada los Penato el diputado de Marchi y la diputada Agostín y el diputado Eduardo González que se están abriendo muchas actividades cada vez más está permitido o va a estar permitido en los próximos días los partidos de fútbol con una presencialidad muy grande y con por ejemplo el requisito de una sola dosis de vacuna y nosotros no podemos tener ningún tipo de excepción si ese es el camino que decide tener la Argentina opinión personal creo que podríamos tener un recinto seguro como venimos teniendo haciéndonos algún tipo de los test ya sea rápido o test de PCR que son los test que hacemos antes de llegar al recinto lo que pasa que ahora hay mucha gente que todavía está exceptuada nosotros queremos una presencialidad plena en el pasado antes de la pandemia cuando un diputado por alguna razón médica no podía venir no venía pedía licencia y creemos que a eso hay que volver porque la mejor tradición la presencialidad total es estar de cara a la sociedad y de cara a nosotros mismos los que tenemos que debatir a veces acaloradamente a veces no para sacar las leyes que podamos consensuar o las que pueda ganar el oficialismo o la oposición diputado hablamos del presupuesto obviamente hay tiempos que cumplir y estamos ya hablando del próximo año etcétera y prácticamente de la pospandemia se están tocando todos los temas pero seriamente tratando la pospandemia educación la propia salud obviamente lo económico como que cree usted digo porque van a venir secuelas importantes y hay que estar preparados sí creo que que queda primero por hacer un diagnóstico la argentina todavía tenemos el diagnóstico que vamos viendo nosotros casi de manera manual en materia educativa que le pasó a los niños a los jóvenes que no pudieron ir a clase tanto tiempo y vemos consecuencias en algunos distritos como en la ciudad de buenos aires hay evaluaciones ya de qué pasó y se estima qué es lo que hay que hacer pero me parece que toda la argentina tendría que tener un diagnóstico en materia de educación de salud y empezar a discutir las políticas en serio y ojalá las podamos discutir con mucha madurez porque lo que ocurrió es inédito nosotros creemos que además ante una situación inédita el gobierno no se manejó de la manera que se tenía que manejar pero bueno lo que pasó ya pasó ahora tenemos que sobre todo hacer diagnósticos discutir en serio con seriedad y proponer políticas porque sin duda que quedaron secuelas y hay secuelas que ya estamos viendo y hay secuelas que todavía no vemos pero probablemente vayamos a ver de todo tipo emocionales educativas bueno laborales y económicas sin duda y esas son por ahí las que primero se van a encarar pero estas otras que mencionaba hay que encararlas también bueno a ver y hablando de los distintos sectores es el tema educación ahí dicen que la secuela va a ser más emocional y psicológica que el contenido pedagógico ambos son importantes pero hay uno que está ambos son importantes pero el contenido pedagógico sí el contenido pedagógico estimo yo se puede recuperar claro más tarde o más temprano con horas de estudio con horas de trabajo se recupera las secuelas emocionales no son tan fáciles de recuperar requieren además de una ayuda que ni todas las familias ni todos los educadores tal vez están capacitados para dar hay chicos que han tenido retrasos madurativos hay chicos que han tenido ataques de pánico hay 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 muchos tipos de secuelas se me escapan seguramente la mayor parte y las más importantes pero pero hay que trabajar insisto en serio con seriedad y acá no tiene que haber una una división ojalá que no la haya entre oficialismo y oposición porque la sociedad necesita respuestas concretas serias e importantes diputado consultarlo volviendo al tema de la presencialidad si ustedes consideran porque se había hablado en un momento que quizás el ministro de economía Guzmán podría venir a cerrar el debate del presupuesto y no abrirlo bueno si ustedes consideran que tendría obviamente que asistir en los próximos días y cómo cree que en medio de la campaña que arranca mañana se va a poder dar esa discusión porque están pidiendo comisiones de manera presencial pero aquí hace unos días no más Carlos Geller nos decía que quizás una dinámica de reuniones remotas puedan hacer que avance el debate en el mientras tanto bueno yo creo que la sociedad nos quiere ver discutiendo cara a cara todo lo que esté dentro del reglamento se puede hacer hoy el reglamento es lo que está vigente el protocolo está vencido pero además creo que la sociedad nos quiere ver discutir cara a cara que sería muy bueno que el ministro sea el primer funcionario que venga me parece que sería muy sano y que venga la comisión de presupuesto y hacienda a charlar nosotros no vamos a hacer un show de eso vamos a escuchar y a preguntar responsablemente y después el diputado Geller podrá que preside la comisión podrá establecer charlando con la mesa de conducción de esa comisión un cronograma de visitas que bueno que lo propondrá el oficialismo y ojalá lo pueda acordar con la oposición sería importante sería deseable muchos de los temas que estamos hablando sino la mayoría van a tener otra mirada a partir del resultado del 14 de noviembre porque vamos a tener una conformación distinta en el congreso Juan Manuel es probable es probable pero me parece que hay que empezar a trabajar ya que insisto lo dije varias veces que el gobierno el oficialismo mejor dicho porque el oficialismo abarca el gobierno pero también abarca las cámaras legislativas y abarca mucho más se tiene que poner de acuerdo en qué nos quiere proponer a los argentinos al qué le quiere proponer a los argentinos va a repercutir en qué nos venga a proponer al congreso y nosotros decidiremos una vez que proponga algo concreto homogéneo que no tenga tensiones entre por ponerle nombre y apellido Cristina Kirchner y Martín Guzmán decidiremos si eso lo podemos acompañar o no si el oficialismo es serio si el oficialismo es responsable nosotros vamos a ser igual de serios e igual de responsables porque la sociedad está esperando más allá de la bronca más allá del artaco está esperando soluciones para algunas cosas diputado los cambios de tema le pregunto por las medidas que se han tomado en estos últimos días el gobierno nacional anunció jubilación anticipada aumento del mínimo no imponible de ganancias bono para jubilados aumento del salario básico universal salario mínimo perdón vital y móvil son medidas suficientes creen que son medidas que pueden revertir ustedes están atentos a estas medidas en función de la repercusión electoral que puede haber el 14 de noviembre y que pueden llegar a revertir el resultado que hubo en las PASO son medidas tardías son medidas en algunos casos irresponsables son medidas que son pan para los próximos días y hambre para los próximos años en algunos casos pero las miramos no 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 tenemos en muchos en muchos puntos nada que decir son decisiones del gobierno pero me parece que el gobierno va a tener que explicar en todo caso cómo sostener esas medidas a lo largo del tiempo porque es probable que sean solo por una necesidad electoral y la gente está necesitando mucho más que eso está necesitando un programa que se sostenga en el tiempo que permita crecimiento y que permita salir de algo que es lo que más le preocupa económicamente además del trabajo que es la inflación que le carcome el bolsillo todos los días y todo el mundo sabe que si tenés dos pesos más como diría el candidato diputado un poco más de platita en el bolsillo hoy probablemente esa platita se te vaya mañana porque la inflación te la come en dos minutos ¿cuáles serían entonces esas dentro de este algunas de las medidas cuáles serían según usted califica de irresponsables? bueno las que son una las que dependen de una emisión de dinero que solo genera inflación en el mediano plazo algunas pueden ser sostenidas otras no pero nosotros no tenemos la información la información concreta nadie nos dice estas jubilaciones que probablemente sean la única solución que encuentren para algunas personas no nos dicen no por este caso sino en los últimos años cómo se va a sostener el sistema cuando cambiamos la fórmula previsional a fin del año pasado esperábamos un diagnóstico previo esperábamos que una comisión que se había votado en diciembre de 2019 se reuniera y no hubo diagnóstico no hubo números y votamos cosas en nuestro caso en contra que yo creo que ni el propio gobierno sabe si van a funcionar o no y si las pueden solventar o no me parece que tiene que haber más rigurosidad en cada una de las propuestas en realidad en realidad Juan Manuel cuando un país está en rojo como es el nuestro el único país que estamos del Congo y nosotros situaciones tremendas todo lo que se haga en cuanto a emisión o a gastar más dinero del que entra es irresponsable de acuerdo a lo que usted lo plantea en general sí pero también entendemos que hay necesidades yo lo que le digo a la sociedad es esto va a durar muy poco igualmente agárrenlo porque porque si si lo están dando bueno que se lo quede el que lo necesita pero pero sepamos que no es ninguna solución y y que cada uno porque lo planteamos la pregunta tuvo que ver también con la elección que cada uno vote el que quiera me parece que que la sociedad ya terminó ya tomó una decisión está dándole un final a un ciclo que duró cuatro mandatos este es el cuarto mandato kirchnerista hubo tres mandatos después un mandato juntos por el cambio en el medio y me parece que como cualquier ciclo tiene su fin y estamos viendo eso el final de un ciclo por una decisión que tomó la sociedad es decir ya he dado demasiadas oportunidades a este partido y y me parece que no se las voy a a dar más por más que mañana tenga algún dinero más me parece que el voto del 12 de septiembre no es un voto que vaya a cambiar el 14 de noviembre con esa mirada atención la oposición porque el mismo votante dice bueno ahora este te doy la oportunidad que vas a hacer para salir de esta situación que vas a hacer y tenés que hacer algo mejor de lo que hiciste claro pero va a ser duro tenés que hacer algo mejor de lo que hiciste porque va a ser duro la sociedad se empoderó mucho me parece con el voto sabe que puede cambiar el voto cada dos años y dar un mensaje muy contundente así que todos los políticos vamos a tener que ofrecer algo mejor a la sociedad porque si no vamos a durar afortunadamente lo poco que dura un mandato con la intención de intentar ver más allá recordemos lo que pasó en el gobierno anterior que se intentó cambiar decir bueno toquemos las tarifas toquemos acá y la gente dijo no yo esto no lo acepto no lo soporto sé que hay que sacrificarse pero no lo quiero hacer búmbate te bajaron el voto se lo dieron a otro o sea pero no no hay mucho margen de maniobra para ver qué hago para salir de esta situación por eso tenemos que tener una discusión seria y clara con la sociedad pero después los dirigentes políticos para para pensar entre todos cuál es el mejor plan y aplicarlo porque si no la Argentina va a ser inviable pero López usted está aventurando que es el final del kirchnerismo porque estamos hablando de un piso un 30 35% que sigue manteniendo por lo menos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en algunos sectores y hablar del fin del kirchnerismo no lo ve como aventurado no porque me parece que casi 20 años cuando termine este gobierno se van a ver cumplido 20 años desde el primer gobierno de Néstor Kirchner los procesos políticos duran en general no duran tanto tiempo el kirchnerismo ha sido un proceso político que duró muchísimo tiempo 20 años y diría que el 30% que hoy tiene el gobierno es el 30% que en general tiene cualquier oficialismo cuando le va mal tiene un mínimo de un 30% yo no creo que ese 30% pertenezca hoy exclusivamente a Cristina Kirchner pertenece a un peronismo unido que es gobierno y los gobiernos insisto tienen un piso mínimo de votos que bueno que acaban de ocurrir y que y que y que están que van a llevar a que el gobierno termine su mandato con cierto apoyo popular pero que marcan un fin de un ciclo que insisto duró va a haber durado 20 años y y es bastante el tiempo es es suficiente y y me parece que la sociedad va pidiendo una renovación y nos la va a pedir a la oposición también o sea que están trabajando más para el 2023 que para el 14 de noviembre con este panorama y con esta posición o no la Argentina es día por día y no hay que desatenderla la Argentina tiene demasiados problemas como para como para pensar solamente en dos años tenemos que pensar en mañana y en pasado mañana en día por día pero pero tenemos que sí construir el futuro el futuro lo estamos construyendo como como alternativa de gobierno la Argentina no puede quedar dependiendo solo de un partido y hay bipartidismo hay alternancia democrática así que algunos nos ocupamos del parlamento de los límites de este tipo de cosas y muchos puntos por el cambio sí están ocupándose de ofrecerle a la ciudadanía un proyecto de gobierno Diputado ¿qué expectativa tienen de cara ustedes en la ciudad de Buenos Aires para esta campaña del próximo 14 de noviembre y teniendo en cuenta que juntos tuvieron una interna con tres listas y que Ricardo López Murphy quedó un poco detrás de un candidato como Javier Milei que podría también canalizar parte de esos votos me parece que la sociedad tiene la oportunidad de votar la sociedad quiso mandar un mensaje de hartazgo y de freno a una realidad y lo hizo con los elementos que fue encontrando en la oferta electoral algunos en la ciudad de Buenos Aires habrán votado a López Murphy de Amilei o a María Eugenia Vidal yo creo que ahora en un ejercicio democrático como ocurrió en la provincia de Buenos Aires las listas se integraron y está Diego Santilli y Facundo Manes en una misma lista y está María Eugenia Vidal y López Murphy en una misma lista y a partir de septiembre del 12 de septiembre se generó yo creo que una esperanza el voto de hartazgo encontró un elemento un instrumento concreto que puede hacer ese mensaje que se quiso dar a hacerlo efectivo y es efectivo si votás a un a un bloque a un equipo que pueda tener un bloque por ejemplo la Cámara de Diputados de más de 120 diputados para poner ese límite creo que eso la sociedad estos días lo está tramitando lo está digiriendo lo está entendiendo y me parece que va a haber una gran elección de Juntos por el Cambio a lo largo del país probablemente incluso consolidarlo del 12 de septiembre y tal vez incrementarlo porque la participación va a aumentar y el voto puede un cierto voto opositor migrar a Juntos por el Cambio porque encuentra ahí el instrumento real y concreto que ahora ya no es una expectativa es cierto que puede poner un límite importante en el Congreso un bloque entero estamos hablando de un Juntos por el Cambio la línea moderada o palomas o halcones mirando hacia el 2023 no, no porque hay está marcado que son unos y otros digo para salir de esta situación para buscar ese diálogo etcétera la sociedad va mirando va observando dice a ver este y ya estamos mirando más allá del 14 obviamente ¿no? sí la sociedad va mirando y va eligiendo nosotros pudimos dirimir nuestras diferencias porque hubo primarias y porque somos gente que se conoce hace muchos años que ya está hace seis años junta en una alianza que funciona que tiene sus instrumentos y que las primarias no permitieron dirimir y va eligiendo la sociedad probablemente haya más de un candidato a presidente por Juntos por el Cambio dentro de dos años y está bien que en una PASO se elija en la provincia de Buenos Aires hubo dos candidatos en la ciudad de Buenos Aires hubo tres candidatos en la provincia de Santa Fe hubo cuatro listas en la de Córdoba dos utilizamos las PASO como nunca y eso empoderó a la gente que fue eligiendo a quien prefiere y va a poder seguir haciéndolo en el futuro creo que eso es muy sano y y que llegó para quedarse en la política y que lo va a usar en frente de todos también como ya lo ha usado y lo vamos a usar todos porque es más democrático y la sociedad nos pide participar más nos pide elegir más y ser más protagonista de qué quiere para su para su oferta electoral lo veo muy convencido de que el voto de López Murphy va a acompañar a a Vidal en la ciudad de Buenos Aires no tengo duda pero digo no creo que ese voto no le pregunto no crees que ese voto también podría migrar a sectores como el Emilei no lo veo porque López Murphy quedó en la lista va de cuarto candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires y el voto de Emilei más allá de tener un componente ideológico liberal con el que pueden coincidir algunos votantes de López Murphy me parece que tiene este componente que también lo dijo Mauricio Macri medio anárquico que yo creo que puede ser para un voto protesta como ocurrió el 12 de septiembre pero en una Argentina tan inestable mucha gente está madurando ese voto y está viendo que es mejor votar ideas liberales si las quiere votar en la lista de María Eugenia Vidal con López Murphy de candidato pero votar también una fuerza política que entienda del poder y que no vaya a la energía sino que vaya a la paz y al orden gracias Juan Manuel muy amable por su tiempo gracias a ustedes muchas gracias hasta luego es muy interesante escuchar a todos porque van más allá y están armando el 2023 claramente se están entusiasmando o se han entusiasmado con el resultado de las PASO están previendo de que ese resultado se va a replicar e incluso va a haber un resultado según lo que dicen también hay que entender cuando lo mirás desde arriba observando perdió el oficialismo no ganó la oposición se entiende ¿no? perdieron ellos claro ojo porque decís no ya ganamos perdieron entonces hay que ver ahora quien no fue a votar a quien definitivamente va a votar así que yo no estaría tan tan cómodo también no es todo automático perdón perdón no que también no es todo automático no es que aquellos votos que dentro de una interna votaron a otras opciones que hoy no están como preguntaba bien Martín por este tema de López Murphy y Millet quizás no es que automáticamente van a ir al que ahora es candidato si votaste a López Murphy no vas a votar a Santoro no eso no pero hay otros espacios menores no a Millet como le pregunté yo pero a Millet puede ser puede ser hay que ver digo hay un trabajo interesante vos hablaste de la abstención de los que no fueron a votar y que podrían ir a votar trabajo interesantísimo la consultora Sinopsis donde hace una evaluación de los que no fueron a votar en relación a la abstención que hubo en el 2019 muchos de esos en el 2019 después terminaron votando al frente de todos es un voto analizado municipio por municipio en el conurbano sobre todo hay municipios Eduardo donde no fue a votar hasta un 40% 40% es mucho ahora ¿qué pasó en el medio? algunos intendentes que hablas del PJ sobre todo te dicen y la gente está desganada no quiso ir a votar no movimos el aparato también te dicen muchos otros te dicen bueno los que van a ir a votar precisamente ahora en noviembre van a votar en contra los mismos peronistas el aparato lo empezaron a mover porque el regalo de bicicleta de heladera y eso es mover el aparato contame vos que sabés yo no sé mover el aparato es eso porque bueno justamente hay una ansiedad clara del peronismo sobre todo en el conurbano el peronismo bonaerense de movilizar el aparato porque claramente el voto que hubo en muchos municipios del conurbano donde perdieron caso San Martín caso Quilmes el frente de todos entendieron muchos como diría en su momento dijo en su momento Néstor Kirchner nos faltó más clientelismo político te dicen algunos crudamente algunos intendentes del PJ entonces digo si se empieza a mover el aparato confía el peronismo ese peronismo bonaerense que puede revertir en algún lugar ¿cómo mueves el aparato sin plata? es muy difícil claro sin plata y con gente enojada sobre todo y bueno entonces como no con emisión no crea que tampoco la máquina está a 24 horas en algún momento pero entendés no sé por eso es interesante sin plata y con gente enojada y bueno ¿cómo haces? es muy difícil y a lo mejor quien no fue que supuestamente antes votaba al oficialismo y dijo no voy porque estoy caliente no quiero ir y no voy a ir tampoco ahora en noviembre ¿entendés? o voy difícilmente vaya a la oposición pero ¿no es el voto abstención? no, no que en las PASO estas PASO de este año fueron las que tuvieron la menor participación del padrón y no justamente solo por el tema de pandemia de que uno no fue por el tema del enojo social que hay y de la apatía y que tampoco la solución es una bicicleta el problema es mucho más de fondo no, no, no pero bueno ¿una bicicleta financiera o una bicicleta real? las dos las dos y sobre todo para la política sí obviamente es muy importante cómo quedan los números en un congreso pero generalmente cuando hay elecciones legislativas la gente no entiende mucho ¿no? que es bien lo que se reparte los diputados ya de por sí tienen cierto prejuicio en la sociedad y la verdad es que que bueno que no saben bien lo que se elige lo que se vota entonces también eso pesa un poco pero bueno sí de las PASO a las generales suele aumentar un poco la participación y a eso es a lo que está apuntando el Frente de Todos sobre todo bueno a ver señora Melisa Jofré es usted ¿no? muy bien prórroga de la emergencia sobre tierras que ocupan comunidades indígenas ¿la podemos hacer? sí vamos a hablar un poco sí es un proyecto que se presentó por parte de diputados del oficialismo pero hay también un avance en este sentido en el Senado porque esta semana se trató en comisiones y se pasó a la firma un dictamen así que veremos si próximamente cuando haya actividad ese tema finalmente va a venir con una media sanción y se va a unir a este proyecto pero lo cierto es que hay un apuro en esto porque es una ley que está próxima a vencer como varias leyes que siempre contamos tienen un plazo y este bueno el proyecto fue presentado justamente como decíamos por diputados del oficialismo ellos son Lía Caliba Cecilia Moró y Juan Carlos Alderete lo que propone es muy simple la prórroga de tres artículos de la ley 26.160 de modo que se protejan de posibles desalojos las tierras que habitan los pueblos originarios y al mismo tiempo que el Instituto de Asuntos Indígenas el INAI continúe con el relevamiento técnico jurídico y catastral de la situación dominial de esos terrenos que hoy están ocupados por distintas comunidades ¿no? ¿qué es lo que dice esta ley? esta ley fue sancionada en el año 2006 ¿sí? justamente para proteger este reclamo de tierras de los pueblos originarios y a lo largo de los años se fue extendiendo se fue prorrogando cada cuatro años se prorrogó en 2009 en 2013 y en 2017 en 2017 fue la última vez que se volvió a aprobar por lo cual ahora vence el 23 de noviembre y quieren extenderla por cuatro años más hasta el 2025 porque este relevamiento no se terminó todavía por parte del INAI lo que dicen en los fundamentos de este proyecto de los diputados es que desde que se sancionó en 2006 la ley este relevamiento técnico avanza muy lento entonces incluso hay por parte de organismos internacionales un reclamo a Argentina y una advertencia por los derechos de los pueblos originarios que no están siendo garantizados en su totalidad porque no se termina de completar ¿no? ¿y son lentos por qué? ¿por qué hay documentación que falta? ¿por qué hay dudas de ver efectivamente a quién corresponden esas tierras? también recursos también recursos y también muchas subdivisiones de las comunidades como que cada vez hay ahora vamos a repasar unas cifras este o sea tienen internas tienen internas las propias comunidades claro ¿no? y fue creciendo mucho las distintas la población y se fueron como subdividiendo en distintas este poblaciones ¿y qué pasa? hacer el relevamiento y hacer un informe técnico jurídico de de esas tierras con todo un antecedente también histórico es es muy complejo ¿no? armar lo que se llama una carpeta el INAI arma una carpeta por cada uno en sus terrenos ¿siguen habitando las tierras? sí, sí por supuesto pero por eso justamente tiene que estar esta ley para que no sean desalojados porque están quienes reclaman esas tierras claro no y también ¿qué documentación tienen los que reclaman las tierras? ¿tienen documentación de propiedad? bueno eso es lo que tiene que hacer el INAI justamente sí este hoy justamente hoy también hubo un intento un desalojo de mapuches en Río Negro no recuerdo ahora bien la localidad pero hoy justamente lo veía y esas son fotos del día de hoy que preparamos con la producción así que es es un conflicto que si no está esta ley lo que hace como planteaba justamente esta semana una senadora cuando se trató en el Senado es alterar la paz social bueno la contracara de esto es claramente por un lado dos focos de conflicto muy presentes en los últimos tiempos en la Argentina uno es el conflicto en Villa Mascardi ahí cerca de Bariloche recordemos ahí donde quemaron donde murió Rafael Nahuel en un enfrentamiento con la gendarmería hay una ocupación de la comunidad mapuche de la zona un reclamo de los vecinos porque han quemado viviendas han quemado una hostería hay ocupación de tierras que son de parques nacionales ese es un foco de conflicto el otro foco de conflicto perdóname un segundito si es parque nacional el conflicto es el Estado con quienes están reclamando esa tierra es de un sector privado estamos hablando hay una causa judicial llevada adelante en el juzgado de Bariloche en el juzgado federal que está llevando adelante justamente esta ocupación de tierras de tierras que son parques nacionales y el otro foco de conflicto que tiene que ver con este tema que plantea Melisa es vaca muerta también ocupación corte de rutas en zonas aledañas a lo que es el territorio de vaca muerta donde también hay reclamo de la comunidad mapuche de estas tierras estos dos focos de conflicto son la contracara de esto donde sectores de la comunidad que no son precisamente los mapuches están reclamando por un lado que no se llegue a la violencia como se ha llegado en algunos lugares y también reclaman tierras pero los violentos son ellos o son comunidades de las divisiones que habla Melisa quien es el que quemó la casa bueno hay distintos sectores en realidad esto es lo que siempre pasa hay generalizaciones quizás hay sectores más duros que no son todos toda la comunidad mapuche pero se individualizan enseguida se sabe quien es quien incluso por ejemplo en la localidad el camino que se hace entre Bariloche y San Martín de los Andes hay el camino de los siete lagos como se llama hay uno muy hermoso que es el lago correntoso donde hay una comunidad de mapuches que están insertados como ellos llaman insertados junto con el resto de la comunidad y claro son distintos por eso son estas subdivisiones de las que hablamos y noticia siempre es el violento obvio exactamente pero ellos por ejemplo cuidan de este lugar cuidan de todo lo que tiene que ver con la flora y la fauna del lugar de la tierra y cuando uno ingresa allí es un lugar muy cuidado que está habitado por ellos pero no son los dueños no 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 son los dueños pero en esas tierras habitan este y es parte de la comunidad ¿no? a lo que voy es que son distintos grupos ahí en la última placa justamente para dar números lo que plantea un informe publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en febrero de 2021 es que hay unas 1.756 comunidades originarias que fueron registradas por el INAI de las cuales 989 ya tienen sus carpetas técnicas esta carpeta que te digo que abarca un montón de elementos que ayudan a la regularización de la tierra y 767 son las que restan relevar y están principalmente ubicadas en el norte del país uno también focaliza solo el sur porque es donde se arma lío donde hay siempre claro las del norte no se entera a nadie pero hay un montón incluso hay más dicen bueno así que esta ley está próxima a vencer lo que se busca es en su momento cuando en 2017 la ley se prorrogó cambiemos que era en ese momento el oficialismo quería que se prorrogue por dos años y medio finalmente se pudo imponer la postura del peronismo en ese momento mayoría en el Senado a la cabeza Miguel Ángel Pichetto que estaba del otro lado y se prorrogó por cuatro años y ahora se busca lo mismo bueno vamos a seguirlo de cerca con la ley con este proyecto transforma en ley vos decís bueno es para pacificar de acuerdo a la ley de que lado esté claro sin pacificar diciendo bueno lo que vos querés que sea tuyo es tuyo no pacificamos nada y también según como se avance porque esta ley prevé presupuesto de hecho las prórrogas siempre nunca tocaron el presupuesto pero este proyecto que como te digo tiene dictamen en el Senado y hay que ver cómo avanza y si bien acá con media sanción habla de partidas presupuestarias bueno perfecto gracias gracias claro uno va siempre a donde están las situaciones de violencia pero no vos lo dijiste no generalicen claro está bien está bien vemos el tema presencialidad aquí en el Congreso el diputado de Marchi se expresaba así me causa tanta gracia realmente como algunas cuestiones del Frente de Todos las transforman rápidamente en lo contrario si hay un espacio que viene pidiendo a gritos sesionar y movilizar el Congreso y que el Congreso funcione realmente entre una de las tareas centrales que es la de ejercer el control sobre el poder ejecutivo somos nosotros es más lo que venimos planteando es que las sesiones tienen que ser absolutamente presenciales olvidarse pero olvidarse de la virtualidad ya está a ver hay espectáculos de fútbol habilitados hay casinos abiertos y el Congreso está viendo a ver si algún protocolo hombre hay que sesionar y punto lo que nosotros le dijimos a una resolución de presidencia es decir a ver cero excepciones porque están planteando de que pueden algunos que tengan o contacto estrecho o estén contagiados de COVID que en todo caso podrían sesionar desde su casa no a ver en condiciones normales cuando no existía nada de la pandemia si a un diputado que se lo operaban de lo que sea no iba y punto no le conectaban una computadora de la cama del hospital para poder dar quórum lo que pasa es que el gobierno está obsesionado con el quórum realmente claro bueno muy bien vamos ahora al tema hablando de resultados electorales Pérez Araujo el diputado Pérez Araujo decía esto tenemos una diferenciación de etaria del voto creo que puede llegar a haber cierto descontento de parte de los jóvenes de aquellos que son votantes por primera o segunda vez ante la situación que generó la pandemia esto está claro también creo que tenemos que asumirlo como tal no para decir que nos equivocamos con las medidas que se tomaron sino para entender que por ahí no fueron medidas que cayeron de manera simpática en la sociedad pero medidas solamente o medidas y actitudes actitudes en particular me estás hablando seguramente sí bueno hay actitudes que no son ejemplo y que no han sumado esto está claro pero además hay otro problema nosotros le dijimos a la sociedad en el año 2019 que veníamos a solucionarle un montón de problemas que no le solucionamos por motivos que conocen bueno primero el bolsillo flaco digamos me parece que ese es el no le hemos solucionado ese tema a la sociedad esto el el ingreso con la sumatoria de los consumos básicos no hay un equivalente tenemos que trabajar en eso me parece que se han dado señales de de haber en principio recibido el resultado electoral y lo hemos aceptado por ahí nos habíamos acostumbrado a que desde el oficialismo cuando se recibía una derrota no se aceptó la última vez que sucedió esto el resultado electoral se enojaron nos mandaron a dormir nos escondieron los números nosotros mostramos los números a la noche estaban los resultados no nos gustaron nos hacemos cargo y vamos a trabajar en consecuencia para en escasos dos meses revertir la situación pero además nosotros tenemos que seguir gobernando tenemos que estar hasta 2023 gobernando como mínimo entonces tenemos que trabajar para eso también con políticas a largo plazo si nos quedamos con medidas que que traten de impactar de aquí a a las generales vamos a volver a equivocarnos bueno ahí está bueno es simple ¿no? este tratar de entender por qué llegaste a la situación que llegaste en cuanto al resultado y después ver en qué tiempo podés revertir a esa la mirada de esa sociedad que no te votó ¿cómo haces? ¿entendés? muy difícil ¿no? no no viste vos lo dijiste la política es el arte de lo posible entonces a lo mejor alguno lo hace obviamente yo también lo veo muy difícil pero debe depender también de qué regiones de qué provincia cada municipio viste y qué sé yo a ver el diputado Cáceres que decía yo veía que este que este cansancio y este basta que dijeron los los bonaerenses ¿no? los pilarenses en particular se iba a manifestar en las urnas porque recorríamos con fui precandidata ahora ya soy candidata a concejal en el distrito de Pilar con Sebastián Nuspiler quien fue la cabeza de lista estuvimos participando dentro de unas internas en el distrito estuvimos recorriendo distintos barrios desde barrios muy humildes comedores hasta barrios cerrados country que sabemos que en Pilar hay muchos había un denominador común en cada una de las cosas que nos decían estas familias que tiene que ver con la angustia que tiene que ver con no sentirse escuchados ni oídos por el gobierno y en este hartazgo uno veía y decía vamos a ganar en esto de acompañarnos más allá de la clase social del vecino decían vamos a ganar los vamos a acompañar los vamos a apoyar y eso marcaba una tendencia a lo que se terminó dando a mí en lo personal me asombró la magnitud de Sebasta porque fue un basta que pintó de amarillo digo por el espacio que participo que pintó de amarillo el país la mayoría de las provincias de nuestro país Chubut ¿no? digo Tierra del Fuego provincias que Chaco provincias que fueron la pampa eternamente por decirlo de alguna forma peronistas celestes terminaron digo la gente votando otra cosa una cosa distinta yo creo que tiene que ver con ese voto de esperanza y en esto yo quiero decir los votos fueron al enojo la diputada Adriana Cáceres entonces del PRO ahí dando datos en relación a los resultados del 12 de octubre y las expectativas para el 14 de noviembre chau Melisa chau nos vemos chau Martín Eduardo un gusto muy bien cada vez mejor esas pinturas ese arte en Instagram Martín Martín así poné Martín y ahí está el apellido que poné dinatale inglés gracias a todos nos reencontramos mañana chau 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 ¡Gracias por ver el video!